Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes, desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana aquí en su No FM de confianza. Queridos amigos, camaradas, compañeros, es jueves, jueves de invasiones. Y ya está aquí con nosotros el gran maestro Cristian Nader. ¿Cómo estás, mi querido Cristian? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal tu mañana? Excelente. ¿Suena que la estás pasando muy bien? No. ¿No? No. Pero eres como... Es un acto de histrionismo. ¿Cómo se llama este payaso de la...? Foforín. Bueno, eres como Foforín, el de la ópera. Firuleque. ¿Firuleque, el de la ópera? Ah, Pagliachi. ¿Pagliachi, el de la ópera? ¿De la ópera? De la Opa. ¿Del de la Opa? Sí, soy un payaso muerto por dentro. Así es. Como el gran Smokey Robinson. Tears of a Clown. ¿Sabías que el ejército estadounidense está alertando a la población de que tengan cuidado por si la nueva película esta del Guasón, interpretada por Joaquín Phoenix, pueda causar disturbios en Estados Unidos? Ah, ¿sí? Sí. Bueno, los Estados Unidos son muy particulares y muy mágicos al respecto. Sí, sí, sí. Me imagino que se están adelantando porque ya pasó. Ah, bueno, no sé. Ya ha pasado. Sí, en... En el estreno de... Dark Knight Rises. Sí, entró un tipo, ¿no? Entró un tipo con el cabello pintado de verde y la cara pintada y demás y descargó una metralleta, me parece, en un cine. El corazón pintado de negro. Ahí está, señoras y señores, de negro y púrpura, los colores del Guasón. Es un buen personaje de Joker. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. ¿Tú prefieres decirle The Joker o El Guasón? El Guasón. El Guasón, nosotros somos de la generación que todavía estuvo educada bajo esas improntas. La generación que le decía a Goofy, Tribilín. Tribilín, maestro, exactamente. Hay una escena bien escalofriante, no recuerdo... Son de estas cápsulas animadas de Disney, creo que de finales de los 50s, medios de los 60s, en la que Tribilín por X o Y está paseando a Pluto, el perro de Mickey Mouse. Entonces, es un perro paseando a otro perro, pero uno es antropomorfo y el otro no. ¿No se te hace escabroso eso? Sí, es muy desconcertante. Es muy raro, es muy extraño. Sí, siempre... Bueno, muchísima gente se lo ha preguntado. De hecho, hay ahí ciertas teorías de... Si Goofy, nuestro queridísimo Pluto, en realidad su relación con el perro Tribilín, también conocido como... ¿Cómo se llama en inglés, Tribilín? Goofy. No, no, no. Pluto es el... Ah, sí, perdón. Sí. Tribilín es el que sí puede hablar y demás. Sí. Pluto es el perro tal cual. Ajá. ¿No? Pero los dos son unos perros en realidad. Sí, correcto. Ahí está. Ahí hay un par de teorías macabras. Yo nunca las he leído más allá de teorías macabras, que hablan de que es una oscura y extraña referencia hacia la comunidad judía. Es que Walt Disney era muy... Antisemita. Sí. Muy antisemita. Y de hecho, no sé qué pensaría de ver quién encabeza actualmente su megacorporación. Haciendo referencia a este refrán que también existe en inglés de perro no come perro. Asumiendo que la comunidad judía sí podría llegar a comer perro. Tal vez. Tal vez, mi querido amigo. No lo sé. ¿Tú te lo imaginas? No, no pienso en eso. Es mejor no pensar en ello. En estas invitaciones oscuras y perturbadoras. Oye, ¿cómo ves lo del cambio de gobierno en el estado sionista? ¿Le demandaron a Benjamín Netanyahu formar gobierno? Es que quedaron casi empatados con su rival que se llama Benny Gantz. Benny Gantz. Que es igual que él. O sea, realmente no hay mucha... Bueno, no creo que igual que él. Porque el problema de este hombre, más allá de sus crímenes contra el pueblo palestino, sirio y libanés, también están los crímenes internos. Porque a Benjamín Netanyahu se le acusa, por ejemplo, hay un hombre que se llama Sheldon Adelson. O sea, y Sheldon Adelson fue uno de los mayores patrocinadores de Donald Trump. Sheldon Adelson es un estadounidense de ascendencia judía, nativo de Boston, si no me equivoco, que tiene muchísimo dinero por los casinos. Es un casinero. Y creo que le entregó como 50 millones a la campaña de Donald Trump. 50 milloncitos. Entonces, al parecer, por varios momentos también patrocinó a Netanyahu. Entonces, Netanyahu, en una rabieta, le pidió que pusiera más exposición en sus periódicos. Porque Sheldon Adelson también tiene periódicos. Y el Sheldon Adelson dijo, a ver, tú no estás aquí para exigir. Yo le hago lo que quiero con mi dinero. Y ahí empezó como cierto dilema entre ellos. Y acabó siendo, bueno, un escándalo en la Palestina ocupada por tráfico de influencias, por sobornos, que van hasta la, incluso a la esposa de Benjamín Netanyahu. Benjamín, ¿cómo se apellidaba este? Bueno, obviamente su nombre original no es Netanyahu. No, es un apodo de guerra, ¿no? De hecho. No, es el nombre que utiliza el... Cambia de nombre. Cuando emigran sus padres de Polonia, Bención... Melikowski, algo así. Ajá. Cambian de nombre, lo ebrairizan. Como la mayoría de los... No sé por qué tenía la idea de que Benjamín Netanyahu era como su... Apelativo de guerra, porque él es su veterano de la guerra de... Contra Egipto, ¿no? No, contra Líbano. Contra Líbano, exacto. Entonces, pues sí, Benjamín. Va a un nuevo gobierno, una nueva coalición. Nueva esperanza. Nuevos caminos. ¿Para quién? ¿Para quién? Para el Estado Cienistán, para que acabe de desaparecer la población palestina. Supongo. Sí, sí, sí. ¿Conocerás la historia de la aldea palestina que han destruido 800 veces? No, me suena como a cuento chino. Me encantaría escucharla. No, no son como 180, son como 150 en Cisjordania. Una aldea la han destruido como 150 veces. ¿En serio? Cada vez la reconstruyen. ¿Y los mismos aldeanos la reconstruyen? Correcto. Ya deben haber desarrollado... Deben tener técnicas estilo los amish, que pueden levantar un granero en 24 horas. ¿Recuerdas la parodia que hizo este Weird Al Jankovic de los amish? No, no me acuerdo. Pero me acuerdo la de Padre de Familia. Amish Paradise. En lugar de Gangster's Paradise era Amish Paradise. Sí, claro, claro, sí, 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 absolutamente, sí, 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 claro, claro. Pero hoy estamos aquí para hablar de un tema totalmente diferente. Pero antes, 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 antes. ¿Qué pasa? Antes de que pase este tema completamente diferente, mi querido amigo. Sí, dime. ¿Cómo ves el impeachment a Donald Trump? Eh, una cosa... Inclusive, real, Ucrania, qué onda con eso, traiciones internas, molestias profundas, es que... Estás inquieto, estás emocionado, está... Realmente me da igual. Lo ves en su real dimensión. Es el, creo que el cuarto presidente el que le hacen impeachment. El primero fue uno en el siglo XIX, no recuerdo cómo se llama. El posterior a Lincoln. Sí, 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 el que... Es el único, en realidad, al que le han hecho todo el juicio. Pero el único de los cuatro procesos, el otro fue contra Clinton. Clinton. Por haber mentido frente a las cámaras de su escándalo, durante su escándalo con Mónica Lewinsky. Y el otro es de Tricky Nick. El maestro Richard Nixon. Que no terminó el proceso porque el tipo renunció antes. Y es un poco, bueno, no podría decir si parecido, pero el escenario se plantea similar. ¿Por qué? Porque en Ucrania, un gobierno, por cierto, en un primer momento... Bueno, primero estuvo gobernado por un neonazi y ahorita está gobernado por un comediante. ¿Es en serio? Sí, sí, ¿no? Que gobierna mejor que el neonazi. El punto es que uno de los ejecutivos de una compañía energética ucraniana era el hijo de Joe Biden. Entonces... No debiera sorprendernos. Trump, bueno, Trump, la administración Trump le pidió que metiera presión en este sujeto, ¿no? Entonces esto lo tenía prohibido, esto salió a la luz y bueno, le van a hacer, intentar hacer un impeachment. Que llevan buscándolo esto ya años para realizar un proceso similar. No sabemos si sigue adelante, pero bueno... Yo creo que se lo habían estado guardando y más bien los demócratas sabían lo muy complejo que tiene el proceso del impeachment y más bien... Sí, lo anunció Nancy Pelusa. Lo guardaron para un proceso de impeachment que más bien es parte de un proceso electoral. Sí. ¿No? Que puede ser que no llegue a ningún lado porque si Donald Trump no gana ni gana las elecciones del próximo año, pues... Pero justamente ayer en la noche, en respuesta a lo que... bueno, al impeachment, que lo repito, lo anuncia Nancy Pelusa o Pelosi... Sí, me hace guapa esa señora. Bueno. Gerontofilia, gerontofilia. ¿Por qué me juzgas? No está bien. No. No está bien. Ya más bien dejaste ver al público entero humillándome públicamente y internacionalmente. ¿Ya te entiendes esas visitas al asilo Mundet? Déjame aquí, me voy a tomar un refresquito de manzana. ¿Pero qué ibas a decir de la señora Pelosi? No sé si iba a decir algo de la señora Pelosi. De hecho dijiste Pelusa, Pelusi, fue la señora Pelosi. No, que ella anuncia el proceso de... el inicio del proceso de impeachment, pero iba a hablar de una cosa totalmente distinta. Que en consecuencia a esto, obviamente, ¿qué pasa cuando un presidente se ven aprietos? Pues usualmente en los Estados Unidos, convoca a una guerra. Exacto. Entonces, ayer en la noche... Me encanta que sepamos. Es imposible que sepamos esas cosas. Es increíble. Ayer en la noche, prohíbe la entrada a funcionarios... Iranís. Iránís y venezolanos. ¡No! Amigos, lleven un proceso electoral tranquilo, por favor. El mundo depende. El mundo depende de eso. ¿Recuerden la mirada furiosa de Greta cuando vio a Donald Trump? ¿Vinagreta? No queremos que... ¿Vinagreta Tormix? Ajá, Vinagreta Tormix, exactamente. No queremos que el mundo se llene, aparte de todo, de radiación. ¿Estás dispuesto a despedirte de Yucatán, mi querido amigo? No, de Yucatán no. Hay muy buena comida en Yucatán. La herencia maya. Pero ya ayer anunciaron... ¿Qué? El adiós de todas esas costas. Ah, por el cambio climático. Ya es irremediable la subida de nivel del mar. Trece centímetros, una cosa así. O más. Que la Riviera Maya. Bueno, afortunadamente gran parte de las zonas arqueológicas... Bueno, Tulum no. Bueno, Tulum está en un lugar alto. Se convertirá probablemente en una isla. Ajá. Tulum. Un pequeño faro. Un pequeño faro de... ¿Tú sabías, por ejemplo, que en dirección a las costas cubanas, desde la península de Yucatán, por georradar y por láser, han detectado bajo las aguas ciertas ruinas? Sí. Sí, sí, sí. Al parecer son mallas, pero fueron cubiertas por el agua. Entonces, bueno... Bueno, sí, de hecho, siempre mencionan, si hay algo positivo del cambio climático, es gran cantidad de evidencia arqueológica que va a quedar expuesta. ¿Del cambio climático? Ajá. ¿No al revés? No. Bueno, al revés. Va a subir la corriente, pero algunas zonas, por ejemplo, se van a deshielar. Ah, ok, ok, ya te entendí. Pues, por ejemplo, imagínate las zonas, ni siquiera árticas, subárticas, la cantidad de cosas que van a salir a la luz. Ahí está. Restos de mamuts. Vikingos. Vikingos. Vikingos vivos. Vikingos vivos. Podría ser. Entonces, bueno, lamentablemente, el hombre es experto en destruir, en aniquilar especies, como Bolsonaro también en la ONU. Lo que dijo Bolsonaro, que no, que el bosque, la selva del Amazonas, no es un patrimonio de la humanidad. Que chinguen a su madre. Ajá. Entonces. Ese sí, ese es uno de los argumentos más chinguen a su madre del mundo, porque sí involucra a todo el mundo. Sí, por supuesto. Chinga a tu madre, planeta Tierra. Maldito planeta Tierra. Es uno de los chingas a tu madre más épicos e históricos de la historia de la humanidad. Sí, Bolsonaro. No, ese sujeto sí. Chinga a tu madre, planeta Tierra. Es otra cosa mariposa. Pero bueno. Derrita a Bolsonaro. No. Es que se me hace también muy hipócrita, hablando de esto, todo lo de Greta Thunberg y todo esto, justo andamos viendo, ¿no? Que tuvo que salir una niña, una niña escandinava, para movilizar las mentes y los corazones del gran público, Benjamín. Pues está bien, tiene el color y tiene el dinero para poder ser un reflector, mano. Sí, pero también hay que tener cuidado, porque toda la gente, hay mucha gente atrás de ella que... Pues quiere vender energías... Exacto. Está bien. El capitalismo verde. Está bien. Pero mientras tanto, mientras tanto, en Centroamérica, en Latinoamérica... ¿Cómo podemos salvar a Yucatán? Si así podemos salvar el Salvador. Si así podemos seguir comiendo papatzules. Yo no tengo problema con perder el Salvador. ¿No? Pero por ejemplo, Guatemala... Vas a causar un conflicto. En esas luces se fueron a la guerra por un partido de fútbol. Sí, yo sé. Pues son... Es gente explosiva. Es gente explosiva. Es gente apasionada. Yo lo sé. Espérense. Toda la gente que esté a punto de teclearme lleno de odio... Otrora parte del interés mexicano. Lo sé porque lo viví durante cinco años. ¿Viviste en Salvador? Ajá. ¿Cinco años? Cinco años. ¿Por qué cinco años? Pues porque así son las decisiones de la vida, querido amigo. Pero a ver, cuéntame. ¿Cómo es El Salvador? Es horrendo. Es monstruoso. Mira, quien haya ido a El Salvador sabe que no estoy mintiendo. Es un lugar espantoso. ¿Ubicas Toluca? No. ¿Ciudad de chorizos? Sí, ciudad de chorizos. Y de fábricas y de outlets. Y de un equipo de fútbol y de una cervecera, etcétera. Importante lugar industrial, etcétera. Pues El Salvador no es un lugar bonito. La ciudad de El Salvador. Pero el país El Salvador del Mundo se llama en realidad. Es muy precioso lugar. Muy precioso lugar. O sea, la capital es lo que no es bello. No, no, no. Es muy feíto. No, no, no. El Salvador, el país es precioso. La ciudad, El Salvador, es muy horrendo. Entonces, mira. ¿Y conociste alguna otra metrópoli centroamericana? Claro. Sí. Tegucigalpa. No, no, no. A ver, no, no, no. Acontémoslo. Guatemala y El Salvador, conozco. No conozco ni Nicaragua. Conozco Costa Rica. Conozco San José. Ok. Guatemala, ¿cómo es, Benjamín? Guatemala. Guatemala capital. ¿Nunca has ido? No. Ah, te parecería apasionante. Nunca has ido. ¿Te parecería apasionante? ¿Cómo es? Pues es una... Pues es como el centro histórico de la Ciudad de México. Es muy parecido al centro histórico de la Ciudad de México, en una dimensión mucho más reducida, pero cuando digo mucho más reducida estoy siendo generoso con el centro histórico de la Ciudad de México, ¿eh? O sea, es verdaderamente muy virreinal, muy imponente. Sí. Se nota el grado y la cantidad de dinero que pasó por ahí, la importancia de la ciudad, etcétera. Y ya, bueno, si uno se quiere dar unos quemones de riquezas barrocas y virreinales y demás. Antigua. 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 Dicen que es muy bella, Benjamín. La ciudad de Antigua. Es una ciudad muy bella. ¿Verdad que una ciudad mexicana o una ciudad mesoamericana? Es que también conoces el Perú, Benjamín. También conozco el Perú, amigo. Es un... Estuve a punto de morir en el Perú. En una más de mis aventuras. Latinoamericanista. Sí, yo cuando todos mis compañeritos... Espero que estés orgulloso de mí. Sí, lo estoy. De que cuente esta anécdota. Yo muero de ganas por ir a esa zona. Cuando todos mis amiguitos preparatorianos se iban de viaje de generación y de salida de la prepa a Europa, yo dije ¡No! Yo voy a ir a Sudamérica. Así, así como debe de ser. ¿Sabes a dónde yo me fui? A Naucalpan. No es cierto. Te fuiste como al Medio Oriente. Hiciste un viaje espectacular. No, no. Hay fotos. Hay fotos, pero no fui de viaje. Yo te he visto montando un jeep como un garañón imponente y blanco conquistando una vez más como Lorenz de Arabia los desiertos. Pero no, nunca fui de viaje de graduación en ningún lugar. Bueno, pero ¿a qué edad fuiste a conquistar los desiertos como Lorenz de Arabia? No, y adulto. ¿Garañón albino? A los 30. ¿A los 30? Sí. A Europa fui a los 17. Te estabas graduando de tu adolescencia. Sí. A Europa fui a los 17. Ajá. Y me quedé sin dinero allá. Ajá. Te prostituiste. Pero literalmente... No, no llegué a ese grado. En Marruecos. En Marruecos. ¿Cuánto habrás costado tú? Ya. Ni modo, ya empecé. Ya empecé. No soy una persona que dé un paso atrás en este tipo de torpezas espirituales. Ajá, sigue, sigue. ¿Cuánto habrás costado tú a tus 17 en Marruecos? Para un hombre acaudaladísimo, dueño del Petróleo Internacional, que, pues, como la cultura árabe, todos sabemos, tiene sus pequeños espacios permisivos con respecto a el homoerotismo y demás. ¿Cuánto habrás costado tú? Pues, unos cuantos dinares. Una buena cantidad. En dólares, en dólares. Ah. Calculate. Que, o sea, eres un hombre muy hermoso y muy guapo, muy atractivo, muy gallardo. A tus 17 no creo... Muy gallardo. Ajá, no creo que haya sido tu plenitud de hermosura. Tal vez, Viaca nos podría aclarar cuál ha sido tu plenitud de hermosura. Pero, sí podríamos decir que a tus 17 eras casi un efebo. Sí, era efebo. Sí. Ideal para el camellero efebófilo. Ajá. Un bereber, un señor de la guerra, bereber, que quiere efebos exóticos. Efebos exóticos, suaves y tersos, con voces melodiosas. Hay una pintura de esta escuela orientalista francesa, no recuerdo de quién es, que sale justamente un efebo y como muchos emires atrás viendo al efebo con unas ganas de realizar actos carnales con él. Ajá, entonces, no lo sé, pero también hay una, vamos a decir que esa visión que acabas de plantear es muy Flaubert. ¿Te gusta Flaubert? Ajá, claro, exótico. Exotismo, así. El exotismo... Pero de cualquier forma, ¿cuánto habrás costado, mi querido Don Ader? Ahorita yo... Yo creo que un quinientón. ¿Quinientos mil? No, quinientos pesos. No seas ridículo. La noche. ¿A tus diecisiete? No, no, Nader. Mira, yo ahora me voy a presentar como tu padrote internacional y sí te puedo decir que ahorita yo sí te cobraba... Mira, hasta te estoy viendo tus piernitas, estás acá, te estoy checando, te estoy objetivizando... Objetivizando. Te estoy objetivizando bien cabrón, en vivo. Para un árabe ya... O sea, si sé que es un árabe guapo y amable, por lo menos eso, y que huela bien. El Mohamed Bin Salman. Ajá, un hombre así atractivo, etcétera. Mil dólares. Mil dólares. Mil dólares. Pero a tus diecisiete, diez mil. Pero no te lo creo porque me tienes que ver así entre temblando y sudando. ¿Yo? No, porque yo tengo que ser objetivo. Ah. Sí, yo estoy viendo en ti una res. ¿Una qué? Una res. Ah, ok, ok, ok. Soy tu padrote. Sí, sí, sí. Un animal de carga. Ajá, claro. Y de placer. Sí, sí, sí. Ahorita mil dólares. Para uno... Para un hombre atractivo. Para que también entiendas que cuido tus intereses. Ajá. Sí, es un hombre horrendo, apestoso, súper millonario, pero súper desagradable, que sé que aparte te va a lastimar. Tres mil dólares. Ok. Tres mil dólares la noche, güey. Ok. No, olvídate la noche, no tienes que dormir con él. Y un kilo de sal. Y un kilo de sal. Para darle todavía este carácter. Este carácter ancestral. Este carácter ancestral. Del siglo onceavo. Que tanto disfruta. Ay, 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 ay. La vida. En fin, queridos gorilas. En el mundo aún había gente buena. Ajá. Hace un año. Ajá. No recuerdo por qué ocurrió. Hablable, Benjamín. Ajá. En la línea tres de la cual hablaremos a continuación, ha habido un cambio. Ah, entonces es renovado. Sí. La estación Niños Héroes deja de llamarse Niños Héroes. ¿What? Ahora se llamará Niños Héroes Poder Judicial. ¿Qué? Sí. Porque están construyendo la ciudad judicial ahí en la colonia, en la colonia, en la Doctors, en la Doctors. Sí, 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 sí. Entonces. No la están construyendo, ya está. Ya está. De hecho, desde hace mucho el Tribunal de Justicia está desde los finales de los 50, si no me equivoco. Ajá. Pero ahora han construido otros, es todo un complejo como judicial. Ajá. Entonces, esa es la primera noticia terrible que se compagina con la historia que contaremos, Benjamín. Ahí está. Por supuesto, la semana pasada el Metro cumple 50 años. Ahí está. Entonces creo que es oportuno hacer este programa La Línea Perdida. La Línea Perdida. No se vayan a ningún lado, queridos, no se vayan a ningún lado, queridos gorilas, regresamos. Esto es No FM y solo podemos decirles todo menos miedo. Y estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, arroba no FM, guión bajo radio, arroba playlist, no FM, por si quieren checar toda la música. Ay. Así de eso. He hecho otro cafecito, otro cigarrito. Va, va, va. Dale, dale. Fondo, fondo, fondo. No, tampoco. Pero este es el momento de recorrer la línea verde y... La línea verde ¿y cuál? ¿Cuál es la otra? Es la roja, ¿no? ¿La cuatro es la roja? No lo sé, amigo. Línea cuatro. Líneas del metro, vamos a hacerlo para no quedar en ridículo frente a todos nuestros fans. Ah, no, es la turquesa, la turquesa. Ahí está, vamos de la línea, vamos por la línea tres, ¿dices? Ajá. Línea tres y línea ¿cuál? Cuatro, turquesa. Línea cuatro. ¿Por dónde vas a querer comenzar, querido amigo? Por la tres, por supuesto. Evidentemente, pues comencemos. Antes que nada les quiero recomendar tres cintas. Una se llama Control. Control. Es húngara. ¿Húngara? Es sobre la vida en el metro de Budapest. Ah, mira. Es una excelente película, es como de comedia negra, horror, misterio. Es muy buena película. Una segunda película, se llama Midnight Midtrain. ¿Midnight Midtrain? Esa no es la de... De Clive Barker. Ah, no. Es basada en la vida de Clive. Bueno, no basada en la vida de Clive. No, no, no. Es una obra de Clive Barker sobre un asesino serial que trabaja creo que en el metro de Londres. Ah, ¿y quién es Clive? Es el autor de Hellraiser. Ah, ok. De Pinkhead. ¿Conocen a Pinkhead? Sí, 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 claro. Él. Y quien actúa como el... Pero Pinkhead no es una película de... Ah, no, ese es Eraserhead. Ese es de este David Lynch. Sí, claro, claro. Perdón, me comodí. No, Pinkhead es un personaje que sale en estas películas de Hellraiser que tenían que armar un cubo y abrir una puerta al infierno. Bueno, no es el infierno, de hecho, es una dimensión de dolor. Una dimensión de dolor. Así, sadomasoquista. No sé, no sé si estoy listo, Mickey. Y la tercera película, ¿qué si la puedes ver? Se llama Moebius. Moebius. Es argentina. Ajá. Es como del 95. Creo que se titularon un grupo de estudiantes que estudiaban cine en alguna universidad de Buenos Aires con esa película. Es excelente. Es sobre un metro en Buenos Aires, un convoy que se pierde. ¿Que se pierde? Y al parecer queda atrapado en un loop temporal. ¿Y todo está filmado dentro de un vagón? No, todo está filmado en el metro de Buenos Aires. ¿Pero no está filmado? No. Ah, ok. Pero es una excelente película también. Son películas con respecto a, pues, obviamente los sistemas de transporte colectivo, ¿no? Ahí está, señor, señor. Entonces, bueno, con respecto a algo más escabroso que es el metro de la Ciudad de México. Comenzamos con la línea 3, la cual se construye entre mil, o sea, tardó 13 años en culminarse la línea completa. ¿Cuántos años? 13. Desde 1970 a 1983. ¿13 años? El último tramo que se inaugura es el de, o sea, el sur. Esta línea, por supuesto, recorre la Ciudad de México desde el sur hasta el norte, concretamente del sur, desde Ciudad Universitaria, donde está la colonia de Santo Domingo, la de Santocho, hasta el norte, donde está Santa Isabel Tola. Santa Isabel Tola es donde están los llamados Indios Verdes. Entonces, por ahí, justamente por el norte vamos a comenzar. Por cierto, los Indios Verdes son dos estatuas monumentales. Yo las he visto, amigo, es verdad, no le estás mintiendo a nadie. No, no, no. De Aguizotl y Escuatl, dos tlatoaníes. Que nunca fueron, que no eran verdes, se han puesto verdes porque son de cobre, digo, son de bronce. Ya investigaron y sí, sí son verdes. ¿What? Naturalmente, sí, son de sales de cobre platino, pero fueron ideadas para ser verdes y se presentaron en la exposición universal. Es muy triste la historia de los Indios Verdes. Cuéntanos la historia de los Indios Verdes. Bueno, ellos fueron ideados para engalanar, engalanar el pabellón de exposiciones de México en la exposición universal de París. Ajá. Hace ciento treinta años casi ya. Fenómeno épico y monumental. Entonces, es cuando presentan la Torre Eiffel, por supuesto, ¿no? Y cuando lo regresan a México, de hecho, no sé si han visto en muy cerca de la calle de Tacuba, donde está el Museo del Ejército, si no me equivoco, a un costado del Palacio de Minería, ahí hay unas estatuas como unos frisos metálicos, como parecen de carbonita, bonita, bien de Star Wars, de varios tlatones aztecas, bueno, mexicas. Estos fueron parte también de ese mismo pabellón que se exhibió en París. Pero con los Indios Verdes, cuando regresan, ¿dónde los ponen? Primero, en Reforma, donde estaba el caballito, el caballito original, por supuesto, antes de que lo trasladaran a la actual, afuera del Munal. Pero bueno, el punto es que a la gente se quejaba, Benjamín. ¿Por qué se quejaba? ¿Cómo pueden haber dos indios desnudos en una avenida moderna como es Reforma? Que, hablando nuevamente de París, es una imitación de Champs-Élysées en París. Bueno, pues vamos a trasladarlos. Entonces, los Indios Verdes los mueven por primera vez y los mueven a la calzada de la Viga. Lo que es el Canal de la Viga era el comienzo del canal, que era ideal para realizar jolgorios y paseos dominicales por el Canal de la Viga, que llegaba hasta Chalco. El punto es que tampoco les gustan ahí y acaban moviéndolos en la actual salida. Bueno, no en la actual. En aquel momento era la salida a la carretera de Apachuca, en la zona de Santa Isabel Tola. Y actualmente ha sido totalmente ingüido por la mancha urbana. En Insurgentes Norte. Entonces, justamente eso es lo que bautiza a la estación Indios Verdes. Pero como tal, los Indios Verdes no es que estén muy arraigados en la historia local de la localidad. Más bien, en esa zona lo repito, se llama Santa Isabel Tola. Es muy famosa, bueno, no está famosa, pero lo más representativo. Si han ido a ese lugar, está muy cerca de la Basílica de Guadalupe. De hecho, les recomiendo que vayas a una zona bastante llamativa. ¿Por qué? Porque a espaldas de la Basílica está, por ejemplo, el Panteón del Tepeyac. ¿El Panteón del Tepeyac? Ahí está enterrada su Alteza Serenísima. ¿Quién es su Alteza Serenísima? ¿Masimiliano? No. Santana. Santana. Santana está ahí. También está el Acueducto de Guadalupe, que el Acueducto de Guadalupe aún, bueno, no funciona todavía, pero se mantiene en excelentes condiciones. Y es uno de los monumentos virreinales más emblemáticos. De hecho, Santa Isabel Tola, la colonia donde están los Indios Verdes, quiere decir, Tola viene de Toyán, o sea, el lugar de Tules, donde hay Tules. Y esta zona es más todavía, mucho más antigua que México-Tenio-Stitlan. Por lo menos 200 años. O sea, cuando lleguen a esa zona, van a estar pisando una tierra que antecede a la Ciudad de México, más o menos desde el año 1000, 1100. Entonces, la historia púlula en esa zona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la siguiente estación? Siguiente estación, querido amigo. Permíteme un segundo. Se me perdió mi mapa otra vez. Comuníquense a NoFM. A ver, a ver, suelta las redes. Al siete, veinticuatro, cuatro mil. Siguiente estación, Deportivo 18 de marzo. Bueno, el Deportivo 18 de marzo justamente evoca qué fenómeno, qué ocurrió, qué evento, qué gran evento. Oye, ¿qué pasó el 23 de septiembre? ¿Por qué la Liga 23 de septiembre se llamó Liga 23 de septiembre? No recuerdo, Benjamín. Perdóname que te ponga en estos entredichos. No, no te preocupes. Se me ocurrió de repente. No recuerdo. Como yo asumo, como todo el mundo que tiene es todas las respuestas. Creo que tiene que ver con lo del asalto al cuartel de Madera, pero déjenme ver. Veintitrés de septiembre, México. Veintitrés de septiembre. El cuartel de Madera creo que estaba en Chihuahua. Creo que tiene que ver con eso. No lo sé. No lo sé y voy a perder el tiempo haciéndolo, entonces. Sí, sí, no. Prefiero no dejar estos tiempos muertos. Valería apenas ser uno de la Liga 23 de septiembre. Sí, y del... O de la... Insurgencias en México. Insurgencias contra insurgencias en México. En fin, línea verde, estación dieciocho de marzo. Exestación Basílica. Exestación Basílica. ¿Por qué? Justo le mandamos un saludo a Diablo Zellín que dice Deportivo dieciocho de marzo antes Metro Basílica. Tururú. Pensé que le mandamos un saludo a la morena del Pepeñaca. También a nuestra morenita sagrada. Entonces, el Deportivo dieciocho de marzo es construido para los trabajadores del Departamento del Distrito Federal, hoy gobierna en la Ciudad de México. Entonces, esta zona obviamente hace siglos eran partes de haciendas, ¿no? Bueno, ni tantos siglos, hasta el siglo antepasado, en el siglo XIX. En el siglo XIX, pero en el siglo XX comienza a ser urbanizada y concretamente esta zona se vuelve famosa en parte porque se crean los estudios Tepeyac. Por ejemplo, los estudios Tepeyac eran, junto a los estudios Churubus, con los estudios cinematográficos. Bueno, de los dos estudios cinematográficos de la Ciudad de México, ¿no? Y esta zona se vuelve emblemática porque alrededor de estos estudios se empiezan a crear colonias, por ejemplo, Linda Vista y todas estas zonas donde se asientan muchos de los actores más célebres de la época, ¿no? Por ejemplo, según yo, Pedro Infante tenía su casa en esta zona, etcétera, ¿no? Que es una zona también, vamos, para la gente que es foránea de la Ciudad de México, generalmente quienes viven en el sur rara vez se atreven a ir al norte. O sea, yo suelo ir, no suelo ir, pero conozco, pero por lo general la regla común, yo soy una persona sureña, rara vez me atrevo a ir hasta tan al norte, ¿no? Y esto realmente ya es como en norte, ¿no? Y fíjate que yo pensaba que esa era una actitud muy exclusiva de la gente del sur de la ciudad. No. Pero no, es falso. La gente del norte también muy pocas veces en su vida se atreve a internarse en el muy brillante y dorado sur de la ciudad. Así es, Benjamín. Entonces, bueno, esta zona, por supuesto, es también muy cercana a la Basílica de Guadalupe, muy cercana a la Sierra de Guadalupe, por supuesto. La Sierra de Guadalupe son todos los cerros que se alcanzan a ver nuevamente desde el sur de la Ciudad de México, el Chiquihuite, el Cerro Gordo, todos estos cerros forman parte de esa cadena montañosa que está al norte de nuestra gran Ciudad de México. Siguiente estación, Benjamín. Siguiente estación. Ah, aquí está. Siguiente estación, Potrero. Bueno, estamos en la colonia, en una zona que todas las calles tienen nombres de fábricas. Por ejemplo, Fortuna, ¿cuáles otras? Bueno, puros nombres de fábricas de galletas, de coches, ¿por qué? En esta zona se establece por primera vez una gran fábrica, que es la fábrica de Ford. Aquí estaba la ensambladora de autos Ford. Entonces, a partir de esto, comienza a crecer también toda la zona, se comienza a urbanizar. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XIX esto era parte de Tepalcatitlán. Tepalcatitlán era una zona que estaba al borde del lago de Texcoco, cuando todavía no se desecaba por completo. De hecho, justo regresando a la primera estación de esta línea de Indios Verdes, muy cerca de Indios Verdes está la casa de José María Velasco. Y ustedes la pueden visitar. Bueno, no pueden entrar, pero ahí está y se mantiene en perfectas condiciones, en el exterior por lo menos. Y vean las pinturas de José María Velasco. Siempre se subía al Cerro del Tepeyac y pintaba todo el Valle de México. Y de hecho, lo que antes era la Villa de Guadalupe Hidalgo, o sea, la Basílica, donde está la Basílica actualmente, bueno, siempre he estado, era una población totalmente distinta a la Ciudad de México. O sea, no había una delegación Gustavo Madero. Luego viene el régimen de ayuntamiento, de municipio, y el municipio se convierte en parte del municipio de la Ciudad de México, de Guadalupe Hidalgo. Y más adelante, cuando se crea la delegación, después de la decena trágica, por supuesto, la delegación Gustavo Madero, que es obviamente el hermano de Francisco Ignacio Madero, que muere durante la decena trágica. Claro. Entonces, de hecho, para llegar a esa zona, ¿cuáles eran las únicas vías previo al siglo XIX? La manera más sencilla, más bien la única, era a través de la Casa de los Misterios. ¿La única manera? Si no te querías mojar los pies, sí. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba la calzada de Tepeyacac. La calzada de Tepeyacac salía de la Ciudad de México a la altura de donde se juntan Reforma, Misterios, y la otra calzada, y era prácticamente un albarradón, una especie de calzada sobre el lago. Pasan los siglos y se empieza a desecar el lago, pero se vuelve una zona pantanosa, ¿no? Y ya en el siglo XX, a finales del 1920, se crea un ferrocarril, que va a ser como el primer gran antecedente de... De hecho, ese ferrocarril salía de la estación, en un primer momento, del Teatro Blanquita. ¿Conocen el Teatro Blanquita? Claro. De ahí salía el primer ferrocarril en dirección a la zona de Misterios. Bueno, a la zona de... Y concluía su recorrido en... En la Basílica. En la Basílica. Y actualmente, donde está el Museo Ferrocarril... ¿Es un ferrocarril cortito, entonces, no? Sí, relativamente, como... Creo que son cinco kilómetros, seis kilómetros. De hecho, donde está el Museo Ferrocarrilero, ahí afuera de la... Bueno, a un costo de la Basílica, ahí llegaba el tren. Y también les recomiendo que vayan. Y más adelante, va a salir de la estación de Vallejo. La estación de Vallejo estaba en... Justamente donde está esta... Donde termina Reforma, tiene una calle que se llama Torno, o algo así. De ahí salía justamente el ferrocarril en dirección a la... A la Villa de Guadalupe, Tepeyac, ¿no? Ahí está. Entonces, siguiente estación, Benjamín. Siguiente estación. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Es el sonido que voy a hacer cada vez que pierda mi mapa del método. Siguiente estación. La raza. ¡Tururú! Cuando hablamos de la raza, hablamos de misterio. Maestro. Del universo. De encuentros. De encuentros cercanos. Y desencuentros. Pero, ¿por qué? Porque ahí está el túnel de la ciencia. En la raza. Han pasado por el túnel de la ciencia. Claro. A mí me... No puedo decir que sea increíble, pero sí es una experiencia medio extraña, ¿no? Porque de pronto van caminando y se meten en un túnel donde está la bóveda celeste durante las noches, se ven las constelaciones, hay como fotos luminosas de galaxias y de nébulas, y todo esto. Entonces... Y es un... Es una conexión larguísima. Sí, sí, sí. Es una conexión larguísima. Entonces, ¿por qué se llama la raza? Justamente, porque ahí está... Por el tri. Exacto. ¡De la raza pa' la raza! ¿No? Justo. ¿Sabías que Alex Lora no es de la Ciudad de México? No, es poblano, ¿no? Claro. Entonces, la raza se llama así porque ahí está el monumento a la raza. Claro. El monumento a la raza, que es una pirámide que conmemora la mexicanidad. La mexicanidad como se entiende en el siglo XX. Broncinia. Es decir, la mezcla de varios pueblos. Indígena y español, y surge justamente la raza de bronce, ¿no? ¿Y con qué está coronado el monumento a la raza? Tal vez no lo sepan. Es un águila. Es un águila. Pero esa águila, ¿dónde iba a estar colocada? Iba a estar colocada en el Congreso Mexicano. Ah, ahí en donde ahora está... El monumento a la revolución. El monumento a la revolución. Sí, iba a estar sobre el monumento a la revolución. Guau, eres una guielaza. Es enorme. Entonces, de hecho, es bien triste porque la misma expansión de la mancha urbana impide ya que alguien pueda acceder fácilmente al monumento a la raza. O sea, tú no... Tienes que pasar por puentes y todo para poder llegar ahí. Porque está todo el cruce de insurgentes. Creo que avenida de los 100 metros, si no me equivoco. No recuerdo. La raza, Vallejo, Cuitláhuac, más adelante. Es un caos para poder acceder al monumento, ¿no? Pero bueno, siguiente estación, Benjamín. Siguiente estación, Tlatelolco. Que creo que sería... Podríamos hablar de Tlatelolco horas en esta zona. Y no me refiero nada más por los sucesos del 68 y el 85. No, es una... Sino la historia de Tlatelolco, de México Tlatelolco. ¿Me prestas tu señal? Claro, por supuesto que sí. Es ancestral y tiene por lo menos 800 años, ¿no? Pero bueno, cuando se crea la unidad habitacional Tlatelolco-Nonoalco, obviamente se tiene más en los siguientes años, que se inaugura por cierto en el 62, si no me equivoco, se tiene que obviamente acoplar el metro. De hecho, cuando se crea la gran unidad habitacional, que es obra de Mario Panic. Mario Panic. ¿Se llama Panic? No, Mario Panic. Pero yo le digo Mario Panic. Por irrespetuoso y miserable. Mario Panic Darki, sea su nombre. Mario Panic Darki. Ajá, justo. ¿Por qué eres tan grosero con Mario Panic? No, bueno, Mario Panic, yo creo que... Valoarte absoluto de la Revolución Mexicana. Hijo, hijo predilecto de la arquitectura nacionalista, del funcionalismo mexicano. De hecho, hay muchísimos. ¿Cuáles son las... ¿Algunas de las obras de Mario Panic? El grupa de aquí de... La del Valle. Por ejemplo, la Escuela Normal de Maestros. La Escuela Normal de Maestros. Que tenía una foto... Bueno, ya lo hablamos justo de eso, cuando hablamos de esa línea, de la línea 2. Pero tenía una torre enorme y la tuvieron que derrumbar porque los sismos la podían tirar, ¿no? ¿La Escuela Normal? Sí, tenía una torre al principio, una torre enorme. Ah, no sabía. Que le engalanaba a Benjamín. No sabía. Donde ahora pusieron una horrorosa obra de Sebastián. Sebastián se me hace un petardazo. Es la cosa más espeluznante que hay, ¿no? Pues sí, sí hay muchas cosas que cuestionarle al maestro Sebastián. Entonces, por cierto, ¿qué significa Tlatelolco? Montón de tierra. Montón de tierra. Entonces, bueno, sí, la estación Tlatelolco, que es muy difícil, no está tampoco, no es tan accesible por las vías rápidas más famosas que pasan por Tlatelolco, no está tan cerca de Reforma ni tan cerca de Insurgencia. Hay que caminar bastante y adentrarse a la estación, ¿no? Está más o menos muy cerca de la avenida Eulalia Guzmán, por cierto, que fue una arqueóloga, ¿no? Pero bueno, ¿por qué fue Tlatelolco célebre durante la época prehispánica? Obviamente, antes de la batalla de Tlatelolco, esta zona, Tlatelolco en un momento queda subordinado a los mexicas. Bueno, también eran mexicas, pero más bien a los tenoshcas, a México, Tenochtitlán. Pero comienza a ser un poco célebre por los poxtecas. ¿Quiénes son los poxtecas? Son los comerciantes. Hasta que viene una nueva derrota de Tlatelolco y es aplastado por completo y acaba convirtiéndose en justamente ¿cómo llamarlo? Como un anexo de México-Tenochtitlán, ¿no? Aunque siempre fue una zona comercial por antonomasia. Sin embargo, posteriormente a la conquista viene esta transformación y el mercado de Tlatelolco, el más grande de Mesoamérica, se mueve a tan solo unas pocas cuadras y hasta la fecha persiste. ¿Dónde? En La Merced y en la colonia Morelos. Entonces, bueno, siguiente estación, Benjamín. Siguiente estación. Guerrero. ¡Tururú! Estamos en el barrio de Cuepopan. Cuepopan. En el camino. Cuepopan fue, bueno, uno de los cuatro grandes... En Cuepopan nos encontramos. Uno de los grandes... Arrero somos y en Cuepopan andamos. Con nuestros tamemes. Con nuestros tamemes. ¿Sabes? Murió hace poco Armando Ramírez. El maestro de Chin Chin, en el Teporocho. El de Ojitos Pajaritos. Ese libro de Ojichin Chin, en Teporocho es muy bueno. Y él era como hijo predilecto de toda esta zona, ¿no? Sí, claro. También él era un gran enamorado de la zona. Sí, por supuesto. Entonces, por cierto, toda esta zona de Tlatelolco y todo esto era la zona de los potreros. En esta zona, ya en la colonia, más allá del colegio de Santiago Tlatelolco y de todo esto, era muy famosa porque siempre era para ganado. Era una zona ganadera por excelencia, ¿no? Y justo enfrente de Tlatelolco, olvidé ese detalle, del otro lado de Reforma, ahorita está una cosa que le pusieron al Museo Indígena. Nunca ha entrado, pero estaba en la exaduana del Pulque. El Museo Indígena. El Museo Indígena. Está donde termina Avenida Peralvillo. No la colonia Peralvillo, Avenida Peralvillo, donde se junta con Reforma. Ahí hay un edificio que fue cortado cuando ensanchó en Reforma. Y en este museo era la aduana del Pulque. La aduana del Pulque, todo el Pulque que llegaba de Hidalgo y todo esto, tenía forzosamente para entrar a la Ciudad de México, pasar por ahí. Era la garita de Peralvillo, pero se le conocía como la aduana del Pulque, porque era por donde tenían que pasar. Inspeccionaban el Pulque que no hubiera contrabando en los cargamentos, etcétera, ¿no? Pero bueno, regresando a Guerrero, pues por supuesto, la colonia Guerrero debemos notar una cosa. La historia de la Ciudad de México se ve totalmente trastornada en los 70s. Poco tiempo antes también. Primero, digamos, gran... ¿Cómo llamarlo? La gran agresión contra la historia es el mismo metro. Porque para la construcción del mismo metro obviamente se destruyen infinidad de cosas, ¿no? Aunque cuando se construye el metro, obviamente el pasado brota borbotones del suelo, ¿no? Se empiezan a encontrar muchísimas cosas. Más que nada en el cuadro central de la Ciudad de México, o sea, en la delegación Cuauhtémoc, donde estaba la gran parte de México Tenochtitán, en parte en Venustiano Carranza también, ¿no? Pero, ¿por qué es importante la colonia Guerrero? La colonia Guerrero es importante porque es una de las primeras zonas de la Ciudad de México en fraccionarse. En esta zona estaban todos los potreros, o sea, los potreros y las haciendas. Entonces, cuando la Ciudad de México empieza a crecer muy tímidamente en el 19, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a expandirnos al poniente y al poniente del centro que hay, pues por supuesto la colonia Guerrero, ¿no? Entonces, anteriormente, esta zona que había ahí, por ejemplo, Panteón, estaba el famoso Panteón de Santa Paula, el Panteón de Santa Paula, estaba justamente en Reforma, Reforma a la altura de las calles estas de Violeta y todas estas calles, bajo Reforma, estoy seguro todavía entre el metro y la superficie, todavía hay restos humanos. ¿Por qué? Porque esta era una zona de Panteones porque eran los suburbios de la Ciudad de México, en las afueras estaban los Panteones. Uno de ellos era el de Santa Paula y otro, por ejemplo, el de San Fernando, el de San Fernando donde estaba, por ejemplo, enterrado Benito Juárez. Ah, sí. En el Panteón de los Hombres Ilustres le llaman. Ah, la rotonda. No, ese es el del Panteón Civil de Dolores. ¿En la rotonda no está Benito Juárez? Benito Juárez está en San Fernando. Ustedes van caminando sobre Avenida Hidalgo, antes Avenida de las Artes, que sale de la Alameda, Avenida Hidalgo se convierte, bueno, primero Tacuba, luego Avenida Hidalgo y luego se convierte en Puente de Alvarado y luego en Calzada México Tacuba. Ahí está, señoras. Ahí está el Panteón de los Hombres Ilustres. ¿Sabes por qué se llama Puente de Alvarado? Por Alvarado. Por Pedro de Alvarado, por el sol, por Tonatiuh, porque cuando escapan con mercancía, bueno, con todo lo que roban de México Tenochtitlan, cuenta la leyenda que tuvieron, para cruzar una sequía, tuvieron que construir un puente, ¿no? Y bueno, en honor de Pedro de Alvarado, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otras cosas muy célebres de la colonia de Guerrero, pues está el barrio de Los Ángeles. Es que eran pueblos, no eran como tal colonia, ciudad de colonia es totalmente moderna. Eran pueblos y los dos grandes asentamientos humanos ya coloniales en la colonia de Guerrero. Uno era Santa María la Redonda, que está pegado al centro. Santa María la Redonda. Está Garibaldi, la plaza de Garibaldi, cruzas Eje Central, no, sí, Eje Central, y está Santa María la Redonda, que es una, en honor a una, a la iglesia que está ahí. Y luego, te vas más adelante y en la profundidad de la colonia de Guerrero, muy cerca de Tlatelolco, está la iglesia de Santa María de Los Ángeles. Santa María de Los Ángeles que tuvo muchísimos daños en el sismo de hace dos años, ¿no? Santa María de Los Ángeles. De hecho, si no me equivoco, el programa, los programas del metro que hicimos hace un año, ah, no, eso fue, me equivoqué, pensé que lo habíamos hecho en el dos mil diecisiete, ¿no? Pero bueno, siguiente estación, Benjamín. Siguiente estación, Hidalgo. Hidalgo se encuentra, obviamente, frente a la Alameda, a la Alameda Central, el parque público más antiguo de todo el continente, obviamente, desde la perspectiva europea, ¿no? Pero en la época de, en la época de los Tatuanis y en la época del Imperio Mexica, obviamente, ya había parques públicos, pero vaya, en el estilo europeo es el primer gran parque, ¿no? Y de hecho, en esta zona donde se asiente el metro Hidalgo, ¿qué había antes? Bueno, todavía existe el Real Cinema, pero es, creo que de la cadena de esta Cinemex, pero previamente que el Real Cinema era uno de los cines más famosos de todo el centro de la Ciudad de México y que previamente había sido un frontón, o sea, el gran cinema se crea dentro de un frontón, que era el frontón hispano-mexicano, si no me equivoco. Y bueno, esta zona del metro Hidalgo, por supuesto, se llama así, en hora de la avenida Hidalgo, que recorre, que es la extensión de Tacuba, que es la que se conecta con la calzada, bueno, Puente de Alvarado, posteriormente calzada de México-Tacuba, está muy cerca de San Hipólito, San Hipólito, que es la iglesia de, también de otro santo que es Casiano, pero poca gente lo sabe, muy cerca del este llamado, ¿cómo le llaman? El Hotel de Cortés, que Cortés nunca habitó ahí, no se sabe exactamente, al parecer era una prensa, había un molino de pan, no se sabe muy bien, es el Hospital de Cortés, y bueno, Hotel de Cortés, perdón. Ah, el Hotel, el Hotel. El Hospital de Cortés sí existió, es el que está justo donde supuestamente estuvo su cuerpo, que es donde está ahí el Hospital de Jesús. Sí, sí, claro. Pero hay un lugar que se llama, que está enfrente de la nave, que se llama el Hotel de Cortés, que decían que eso había sido de propiedad de Cortés, no, no lo fue, de hecho no es desde el 16, comienza en el 17, un siglo después de la muerte de Hernán Cortés. Suena a una maña inteligente, propagandística, y publicitaria. Lo van a hacer museo, ya no va a ser hotel. Ah, sí. Pero una historia oscura se esconde detrás del metro Hidalgo, Benjamín, ¿por qué? Estoy listo. Porque donde está el comento de San Diego, bueno, enfrente de la Alameda estaban los quemaderos de la Inquisición. Entonces, justamente enfrente del metro, pues obviamente quemaban gente durante el siglo 16, 17 y 18, ¿no? Y en el 19 ya no tanto, ¿no? Pero bueno, siguiente estación, Benjamín. Siguiente estación, Salto del Agua. Turirú. No, Benjamín. ¿Sí? No. ¿Después de Hidalgo? Sí. Sí. No. ¿Juárez? Sí. Correcto. Ah, es que está, ah, es que, eh, eh, ¿y por qué dice Salto del Agua aquí tan grandote? ¿Por qué es la zona? Salto del Agua está, sí, Salto del Agua está. Ah, no, es otra, es otra. Es la línea verde fuerte. Es la línea verde, sí, sí, sí. No, es otra estación. En fin, eh, mi mapa está mezcladito, pero, siguiente estación, Juárez. Correcto, de hecho, generalmente lo que la gente hace, yo no abordo nunca en Hidalgo, o bajo en Hidalgo. Te niegas. O bajo en Juárez, que de hecho, si ustedes se asoman, bueno, tengan cuidado, no se ven a asomar y pase el convoy, se ve a menos de, ¿qué será? Doscientos metros, tal vez menos, está la estación Hidalgo. O sea, Juárez está a muy poco, eh, a muy, a muy pocos metros y se alcanza a ver, incluso escuchar lo que hay en la otra estación, ¿no? Ajá. Pero bueno, ¿por qué se llama, ¿por qué se llama así? Pues porque está justamente a un costado de la avenida Juárez, ¿no? Está por un lado, de un lado de la Alameda, que corre desde, eh, desde Oriente a Poniente, está Avenida Hidalgo, y la que corre de, de Poniente a Oriente, es Avenida Juárez, ¿ok? Es donde estaba el Hotel Regis, eh, etcétera, ¿no? Bueno, fue muy afectada toda esa zona durante los sismos de 1985, ¿no? Estaba el Hotel del Prado también. Entonces, toda esta zona era una salida, ya, ya, eh, durante el siglo XIX y comienzos del XX, es la salida de la Ciudad de México al Poniente. ¿Por qué? Porque hay otra avenida que se llama Valderas, y Valderas se va a convertir en la calzada que sale de la Ciudad de México, a la par del Paseo Nuevo. ¿Cuál es el Paseo Nuevo? Paseo de Bucareli. Junto con, eh, Paseo de Bucareli, esta zona se alejan, se alejan de la Ciudad de México y se dirigen al Poniente. Qué bonita avenida, ¿no? Bucareli. Por cierto, bueno, más adelante les voy a dar un anuncio con respecto a conocer su ciudad, ¿no? Pero bueno, la zona de Metro, de hecho, a mí me encanta irlo, bueno, me gustaba mucho ir a Metro Juárez, porque afuera de Metro Juárez se ponía un hombre que vendía puras películas épicas, Benjamín. ¿Solo películas épicas? Y de vaqueros. Qué grande. Clásicos. Suena muy bien. 15 pesos, copia fiel de DVD, por supuesto, y tenían una cantidad incluso de estos Peplums italianos de bajo presupuesto. Ah, sí, Spaghetti Western sabroso. Sí, 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 pero era adicto a este tipo de cosas el señor y bueno, ahí te podías. Bueno, de hecho, todo. Seguro tenía una cultura fílmica insospechada. impresionante, de hecho, todo este pasaje que hay desde Metro, desde Metro Juárez hasta Metro Valderas, el que pasa por la Ciudadela, es impresionante, porque hay muchísimas cosas que adquirir, por ejemplo, están los libreros que venden libros, libros usados, venden juguetes, venden viniles, LPs y EPs, etcétera, ¿no? Entonces es muy recomendable que se den una vuelta por ahí. Pero, ¿cuál es la siguiente estación, Benjamín? Siguiente estación. Niños héroes. No, Benjamín. Sí. No, Valderas. Correcto. Siguiente estación. Valderas. Bueno, se llama en honor de Lucas Valderas, que fue un político del siglo XIX, pero ¿cuál es la importancia de Metro Valderas? ¿Buen pedo Lucas Valderas? Buena onda Lucas Valderas, pero ¿cuál es? Más allá de la canción del Tri que se volvió célebre. No es del Tri. Bueno, es de este, ¿cómo se llama? Rodrigo González, también conocido como Rodrigo. Que fallece, de hecho, en Tlatelolco. Sí, el 19 de septiembre de 1985, sí. Entonces, bueno, todo. Con una mujer. Todo está, bueno, dijo, se la pasó bien sus últimos momentos. Sí, qué bueno. Murió acompañadito. Sí. Bien amado, el buen Rock Trigo. Hijo pródigo, bueno, hijo dilecto de Tampico. ¿Era de Tampico? Sí. Entonces, era una jaiba. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esta zona? Obviamente, porque aquí estaba la, el parte del estanco de tabacos. ¿Cuál es el estanco de tabacos? Una fábrica de tabacos que previamente estaba en la zona del barrio de San Camilo. San Camilito. San Camilito está justamente muy cerca de la Merced. Bueno, prácticamente en la Merced, donde está actualmente el Deportivo Guelatau. Tal vez lo conozcan, tal vez no. Es un edificio brutalista que está en medio de, que de hecho pasa muy desapercibido, no sé cómo, porque es gigantesco, pero está más o menos muy cerca de la Lagunilla y de la Merced. Y ahí es donde está el estanco de tabacos, ¿qué es el estanco de tabacos? Se le llama estanco a los monopolios que tenía la corona durante, durante toda la colonia. Uno de ellos, por ejemplo, era el, ¿sabías que además del monopolio del tabaco, la corona española tenía el monopolio de la nieve? El monopolio de la nieve. Pero no me refiero a los helados. No, la nieve. La nieve, la nieve de los volcanes, del popo, de la isla, era propiedad del rey de España. Suena muy adelantado a su tiempo, ¿no? Sí. Todas esas compañías muy oscuras que quieren en algún momento privatizar el agua. Exacto. Justamente los mantos freáticos. Nuestros manantiales. Los glaciares y demás. Ajá. Es una discusión real. Entonces, otro de estos estancos de otros monopolios era el del tabaco y la fábrica, la real fábrica de tabacos. Ajá. Estaba en la zona de Lagunilla hasta que la cambian fuera de la Ciudad de México, porque la Ciudad de México empieza a crecer. Y donde la cambian a la actual zona de la Ciudadela. Ajá. O sea, donde está Balderas, el Parque Morelos, que de hecho son dos grandes parques. Uno es el de la Ciudadela y otro es el Morelos. El Morelos es donde está una estatua de Morelos, enfrente del mercado de artesanías. Ajá. Pero con el paso de los siglos, deja de ser justamente una fábrica de tabaco, se convierte en cuartel militar. Y toda esta zona es famosa porque durante, ¿en qué año? En el fatídico año de 1913. Ajá. ¿Qué ocurre en 1913? Pues la decena trágica, ¿no? Sí, claro. Que la decena trágica siempre se habla, por lo general, del asesinato de Madero y de Pino Suárez. Pero todo lo que ocurrió en la Ciudad de México fue impresionante. Por ejemplo, conocer el museo... No, fue una miniguerra civil. O sea, conocer el museo de la... Bueno, le llaman el museo del policía. ¿El museo del policía? No. Creo que es la octava delegación. Está ahí en la calle, ahí en ayuntamiento y en libertad y todas esas calles en el centro. Que tiene una torre, estas eclécticas, porfirianas, altísima, roja, muy cerca del mercado de San Juan. El punto es que ahí recibió un cañonazo. Entonces, se destruyó la torre por completo, tuvieron que reconstruir. El reloj chino de Buccarelli, ¿lo conocen? Sí, claro. Recibió otro cañonazo, se hizo añicos. Entonces, el gobierno chino tuvo que más adelante, después de la... de la decena trágica, pues mandó a reconstruir el reloj. O sea, todo el centro estuvo... Hay muchos edificios sobre Avenida Valderas que tienen todavía... Se notan los balazos. ¿Por qué? Porque era un cuartel militar. Entonces, bueno, obviamente, la decena trágica no nada más se vivió el asesinato, sino también las batallas épicas. De hecho, hay unas fotos muy famosas que está en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como El Zócalo, donde está repleto de cadáveres, de las batallas que hubo entre maderistas y el bando del chacal. ¿Quién es el chacal? Victoriano Huerta. Ese famoso alcohólico. Che, era una cosa así horrorosa este tipo. Sí, es esas cosas muy perturbadas que yo veo muy claramente con la salvedad y las precauciones y el amor muy intenso hacia los territorios australes, pero con una personalidad muy de dictador latinoamericano de los sesentas. Sí, tiene todo ese... Muy el señor de las armas. Sí, un anunciante de El Franco que vendría también, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Benjamín, siguiente estación, revísalo con cuidado, con paciencia. Con prontitud, exactitud. Ya estoy todo nervioso. Siguiente estación, Niños Héroes. Correcto. Ajá. Bueno, porque es importante, no lo mencioné en el caso de Valderas, ahí también comienza otra expansión, pero esta vez Sureña de la Ciudad de México. Al sur y al poniente, ¿por qué? Porque se crea la colonia americana. La colonia americana. ¿Cuál es la colonia? Fiesta en América. Habitada por Chayán. Por Chayán. Ahí está el monumento. Estaría increíble que Chayán haya sido tan importante en la historia de este país. Chayán, así, Chayán, nuestro queridísimo Chayán, que hayan dicho en algún momento, ¿saben qué? Demuélanme todas estas hectáreas de construcciones y demás con bulldozers estilo israelí y queremos construir la estatua de oro puro de Chayán. La estatua de oro puro de Chayán y a sus alrededores una colonia en donde solo habiten los fanáticos de Chayán. De hecho, el lema de la colonia Juárez es ¡Ey amigo, ven a bailar conmigo! No lo podremos evitar. No lo podremos evitar. Hay una escena que hace esto. Bueno, no lo van a poder ver ustedes, pero hay un hombre como sufriendo en el video. Llega Chayán y le hace así y se levantó y estaba al borde del suicidio de este hombre y Chayán le entrega nuevos bríos en la vida. ¡Qué hermoso, güey! ¡No lo podremos evitar! Entonces, sí, esta es la colonia americana. Me encanta, güey. La colonia americana hoy conocida, obviamente, el nombre no era muy ad hoc, le ponen colonia Juárez. Güey, sí, por favor, que la alcaldía Benito Juárez cambie su lema a ven amigo, oye amigo, ven a bailar conmigo. Oye amigo, ven a bailar conmigo. ¡No lo podremos evitar! En fin, ya, no sé si este hombre puertorriqueño, ¿es puertorriqueño? Es puertorriqueño. No sé si tenga algún otro éxito. Sí, claro. Tiempo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres, la, 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 es una de sus grandes, no sé si, no sé si incluso es más, un éxito más importante que Fiesta en América. Yo ya me quedo un poquito corto de recomendaciones después de Fiesta en América y Tiempo de Vals, un, dos, tres, un, dos, tres. Ya sé cuál es. Ya se clavó. Chayanne es Chayanne, maestro. Chayanne. Chayanne. Bueno, en Niños Héroes Ocurre algo parecido, pero A diferencia de lo que ocurre al otro lado Ah, por cierto La división histórica Entre, aquí terminaba la Ciudad de México Hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX Incluso, ¿no? Después de, por ejemplo Estaba la zona de la privada mascota ¿Conocen la privada mascota? Es el multifamiliar más añejo que queda en la Ciudad de México Fue construido Por Ernesto Puyivet ¿Quién era Ernesto Puyivet? Hablando de tabaco El dueño de la fábrica, El Buen Tono El Buen Tono eran cigarros Y En la zona de, en el actual paseo Bueno, creo que mi mamá Odia a El señor Puyivet Porque mi abuela fumaba justamente El Buen Tono Y murió de un cáncer brutal Pulmonar Es consecuente Y le tiene mucho, mucho rencor a los cigarros Buen Tono Creo que ya no existen No, bueno, pero es algo así como Salen en conversaciones así como de Y tu mamá es historiadora Mi mamá es historiadora Sí, y ella debe de saber más o menos La historia de la privada mascota Que era como la Las casas de los ¿Cómo llamarlo? Como empleados de alto rango De la cigarrera, El Buen Tono Ahí está La cigarrera, El Buen Tono ¿Dónde estaba? ¿Conocen el mercado de San Juan? Sí, claro Son tres unidades Ah, de hecho ¿No sigue teniendo algunos letreros en el mismo edificio? La iglesia La iglesia Es obra La construye Ernesto Puyivet también Que previo Ahí estaba el famoso mercado de Iturbide El mercado de Iturbide En lo que es la plaza de San Juan Ahí estaba Pasan los siglos Ya en el Pasan las décadas del siglo XIX Y Ernesto Puyivet pone La fábrica de El Buen Tono Construye la iglesia Y para sus trabajadores Unas cuantas cuadras Construye la privada mascota Y aún existe Está en la esquina de Bucareli Y Avenida Chapultepec Y la cantina mascota La mascota Está en el centro también No, no Pero será en honor también a A algo de esto Tal vez No lo sé Y sabes que es lo peor Yo hice un reportaje una vez de eso De la De las Como de las diez cantinas más Célebres del centro Ahí está Pero no lo sé La más antigua de la Ciudad de México Por ejemplo Cantina era el nivel El nivel El nivel estaba en Moneda Y la plaza de la Constitución Y ahorita es una Que se llama No recuerdo No recuerdo cómo se llama Pero está En Corregidora La avenida Por supuesto De Donde venden Herramientas Y Roldán Donde estaba la sequía de Roldán Esa es la Como la cantina ahorita Que ostenta el título De la más antigua De la Ciudad de México Ahí está Señoras y señores Lo escucharon primero Aquí en su 9 FM Pero regresando A la zona de Valderes Ahí terminaba la ciudad Y ahí pasaba El acueducto De Belén ¿Cuál es el acueducto De Belén? Si ustedes vienen Sobre Sobre Calzada Avenida Chapultepec Pero ya a la altura De la colonia Cuauhtémoc Y Juárez Hay todavía unos arcos En medio de la avenida Muy cerca Muy cerca De Metro Sevilla Ese acueducto Traía agua Desde Santa Fe Pero ese no es El acueducto De Chapultepec El acueducto De Chapultepec Es el que pasaba Por Calzada México Tacuba Pero como Ya también desapareció Ese acueducto Y actualmente Se llama Avenida Chapultepec Ahora se conoce Como Avenida Chapultepec Ahí era el límite De la Ciudad de México O sea Del otro lado Ya no había Más que unos cuantos Caceríos Muy cerca estaba El potrero de la Romita O sea Donde comienza La colonia Roma Que más tarde Explicaremos Por qué se llama así Y De un lado Queda la colonia De los Acaudalados Que es la nueva Colonia americana O posteriormente Colonia Juárez Que son varias colonias De hecho Y del otro lado Surge una colonia Como espontánea Que se llama La Indianilla La Indianilla La Indianilla Se le llama así Por unas Unas mujeres De ascendencia indígena Que eran terratenientes Entonces tenían Muchísimas tierras Y si se le queda el nombre Los terrenos De la Indianilla Y la Indianilla Estaba muy cerca De por ejemplo De la zona Del Campo Flórido ¿El Campo Flórido? Era un cementerio No El Campo Flórido El Campo Flórido Flórido Porque no había Asentuación Era cuando todavía Era Tlalpam Tlalpam Con M O Nalbarte Nalbarte Es mucho mejor Como nombre O Xola Era Xola A veces Xola Pero bueno La Xola En esta zona Este Niños Héroes Y esta zona Comienza a ser habitada Precisamente ¿Por qué? Porque estaban Los talleres De los De los tranvías Entonces esta zona Es de tranviarios Y se crea por ejemplo El Caldo Lindianilla El Caldo Lindianilla Es muy parecido Al Caldo Tlalpeño De hecho Se echan competencias Pero bueno La zona De Niños Héroes Pasa el tiempo Se empieza a construir A mediados De hecho En esta zona Muy cerca De Metro Niños Héroes Estaba la Casa De Campo De Porfirio Díaz Una de muchas Porque tenía otra Por ejemplo En Azcapotzalco Y otras En otros lugares Este es un regalo Que le hacen A Porfirio Díaz A Carmencita ¿Quién es Carmencita? Su Su esposa Su última esposa Carmencita Romero Rubio Entonces Una viuda Afortunada De hecho Esta zona Es poco visitada Pero les recomiendo Hacerlo Porque por ejemplo ¿Qué más hay? Está por ejemplo La Arena Coliseo Perdón La Arena México Competencia de la Arena ¿Será poco visitada? Sí Más bien Los vecinos Son muy celosos Yo no diría Que es una zona peligrosa No La doctora no es peligrosa Yo diría que Sí hay partes peligrosonas No debería uno entrar ahí En ciertos A ciertas horas del día La parte más peligrosa La doctora es la que está más cercana A la Buenos Aires Ajá Pero lo que es La parte norte Pero No Pero es mucho De la zona De la gente que vive En la doctores Ajá Y en zonas aledañas Son muy Es muy barrio Todavía mantiene Una estructura muy clara Y muy familiar Y si no hay mucho Tampoco que ir a hacer ahí Salvo ir a comer Por ejemplo Hay muchos lugares Muy ricos Y muy interesantes Que conocer Mucha de la cocina De todo el país Se concentra Extrañamente En la doctores En la doctores Y en la obrera Y en la obrera En la obrera Que son colonias Más o menos hermanillas Yo les recomiendo una cantina Que está ya en la colonia obrera Que se llama El ebrio El ebrio O mejor no sea como El ebro El ebro Es bien caro wey Pero es muy buena Hay unas botanas Bueno tiene años Que no wey Aquí no se como está ahorita Pero bueno Esta zona Primero está de un lado La indianilla Y en el otro lado Se crea otra colonia Se pone a que se llama La colonia hidalgo Con el paso del tiempo Cuando se cree Más o menos De lo que vamos a hablar Más adelante Se va a convertir en que En la colonia doctores En honor a todos los doctores Que viene esa zona Porque en esta zona Recuerden hasta el siglo XIX Había unos cuantas casas Pero después no había Absolutamente nada Del otro lado De Calzada de la Piedad Que estaba El pueblo de la Romita Porque se llama La Romita Porque la gente Que venía de la Ciudad de México Por cierto Ahí filman parte De los olvidados De Buñuel ¿Por qué se llama así? Porque era como Caminar por la vía Que es Avenida Chapultepec Lo que veía Es Avenida Chapultepec Estaba lleno De estos árboles Frondoso Entonces decían Que era como Ir a Roma Por la vía Apia Entonces se llama Justamente La Romita Y los potreos De la Romita Poco a poco Se van a ir expandiendo Se va a fraccionar Toda esa tierra A finales del XIX Y se va a crear La colonia Roma Ahí estás Entonces los ricos Es como Es curioso Como los ricos Se van moviendo Se fracciona la Juárez Pero se empieza a hacer Populachera Abandonan los ricos Esa zona Al lado Fuchi Fuchi Chusma Chusma Vámonos al otro lado Del acueducto Y se van a la Roma Ajá Pasa lo mismo Vámonos Fuchi Fuchi Chusma Chusma Vámonos a Polanco Fuchi Fuchi Chusma Chusma Ahí no En Polanco No ocurrió lo mismo Pero bueno Ya está muy como Necesitamos algo nuevo Vámonos a Chapultepec Heights Así se llamaba Así se llamaba Chapultepec Heights No es broma Y se crea Lo más de Chapultepec Ajá Claro Y hasta la fecha Bueno no No y después tiembla Después Vámonos a Whiskey Lucan Y vámonos al sur de la ciudad Vámonos a Tecamachalco A Pedregal A Pedregal Pero la historia de Pedregal También es jocinante Que no la vamos a ver Porque ahí no hay metro Entonces bueno Siguiente Porque no necesitan Todos tienen coche Es un auto por habitante Pero la línea naranja Debería llegar a Pedregal Pero es inconclusa Este es el plan ¿No? Voy a llegar a San Jerónimo Pero bueno Siguiente estación Benjamín Siguiente estación Te veo temeroso Hospital General Bueno Hospital General Se crea a finales Del siglo XIX Lo crean Un hombre que se llama Roberto Gallol Junto con Porfirio Díaz Todos los nombres Roberto Gallol Si te suena así Porque es una calle En la colonia del Valle Ah claro Todas las calles De la colonia del Valle Félix Cuevas Roberto Gallol Concepción Beistegui Compas de Porfirio Díaz Luz Aviñón Todos eran como filántropos Vamos a darle un poco A ese miserable Que le hemos robado tanto Chusma Chusma Entonces Entonces el Hospital General Se crea a finales Del siglo XIX En una zona Donde justamente Se podía Tratar a enfermos Infecciosos Esto ya era Ya no estaba En la Ciudad de México Estaba entre La Romita Y otro pueblo Del cual vamos a hablar Más adelante Se llama La Piedad Agua Pero bueno Ahí podían construir Cementerios Fábricas Por ejemplo La zona de la Viga Se crearon todas las fábricas Que manejaban Materiales explosivos También la zona de Tacuba Hospitales infecciosos Para gente que tiene Tuberculosis Para gente que tiene Lepra incluso Y el Hospital General Es el primer Gran proyecto Del porfiriato Más adelante Ya en el médico En el médico contemporáneo Postrevolucionario Siguen con este proyecto Para atender enfermos A granel O sea Este gran hospital europeo Estilo un poco victoriano Bueno Ese es el Hospital General Pero no es el único Muy cerca Ya hablamos de él Cuando hablamos Hace un año Que hablamos de la línea 2 En la estación viaducto De la línea 2 De la línea azul Al otro lado Muy cerca De este hospital general Se crea por ejemplo El hospicio De los niños Que es también Este modelo gigantesco Donde se van a recibir A cientos de niños Y bueno Los van a atender Pero de hecho Había olvidado algo Muy cerca Salud Muy cerca De Metro Valderas Como estas son las afueras Y ahí se colocan Las afueras de la ciudad Todo lo que la gente No quiere ver Cementerios Donde viven Los más jodidos Hospitales Para gente De enfermos terminales También las prisiones Por ejemplo Y muy cerca De Metro Valderas Y muy cerca De Metro Niños Que se crea La prisión de Belén La prisión De Belén Antes de que Porque antes esta avenida Se llamaba Arcos de Belén ¿Por qué? Bueno Porque está la iglesia de Belén Justamente sobre la nena Chapultepec Y los arcos de Belén Se refieren al acueducto Este El acueducto de Belén Que viene de Chapultepec Para llevar agua ¿A dónde? A la fuente de salto del agua Y la prisión de Belén Dicen que Lecumberri Era tétrico Pero se cuenta Lo que ocurría En la prisión de Belén Era una cosa Espeluznante Se tenían Por ejemplo Para ir al baño La gente se tenía Que pasar un barril ¿Cómo? Usaban para Para hacer popó ¿Ah? Se turnaban un barril Oh my God Y se pasaban tu barril Pero el barril Obviamente Imagínense ¿No? La gente no moría Tanto por las golpizas De los De los De los carceleros Ni por enfermedades Moría más bien por Por la poca higiene Que había en estas prisiones ¿No? Pero bueno Regresando A Hospital General Con el paso de los años Este proyecto Se va a ir ampliando Y justamente En el siglo XX Se va a crear Algo que va a bautizar La siguiente estación Benjamín ¿Cuál es? Siguiente estación Centro médico Bueno Aquí hay un error En el icono Pero no es mi error No ¿Por qué me hace sentir culpable a mí? No es tu error Hay algo que se llama ¿Ves como vivo Atemorizado por tu juicio? Está algo que se llama El caduceo El caduceo Pero también está La barra de esculapio No es lo mismo Barra de esculapio Debería de ser La barra de esculapio No el caduceo Bueno ¿Qué es uno Y qué es el otro? Para que la gente No se ubique Según yo ¿Cómo se llama? Caduceo o caduceo Depende Depende en qué siglo lo leas El caruceo Sí El caduceo Es un palo Digamos Me regalas un cigarro Es digamos Un palo Un bastón Ajá La barra de esculapio Es un Es una especie de De báculo Que tiene una serpiente enrollada La serpiente siempre denota curación Porque esto no es griego A pesar de lo que piensen Procede de Egipto Llega a Grecia Por el intercambio cultural Que hay hace dos mil quinientos años Y obviamente la serpiente representa Obviamente ¿Cómo llamarlo? Como renacimiento Curación Cuando dejan la piel Y vuelven a salir Entonces Obviamente el proyecto Del centro médico Comienza en los años cuarentas ¿Y por qué en esta zona? Obviamente porque estaba al lado Del hospital general ¿No? Y en esta zona ¿Por qué? Porque estaban vacíos Eran terrenos vacíos El centro médico ¿Qué hay enfrente? Enfrente actualmente Del centro médico Hay un gran parque Enorme Que es el jardín Ramón López Velarde Si no me equivoco Si no me equivoco Es el nombre Está En la Roma Azul El parque Pushkin Que está más pegado Hacia Diaducto Que no es el que Del que estás hablando El parque Pushkin Está muy cerca Y después estás hablando Del parque En donde antes había Un estado de béisbol También Ahí te va la historia El parque El jardín Pushkin Se llama Jardín Pushkin Le cambian de nombre Antes tenía otro nombre Muy ad hoc Con la colonia Roma Cuando la construyen La Roma Norte El parque Dante No creo que no Bueno Podría ser No recuerdo el nombre Pero lo sé Estoy jugando El punto es que Está cerca de los soldominios ¿De los qué? Soldominios ¿Qué es un soldominio? Los soldominios Es la unidad No lo había escuchado nunca Son los condominios morelos Ah ¿Y por qué le dice Soldominios? Porque parece que están soldados Qué chido Es donde está Muy cerca también De Metro Niños Héroes Los soldominios Bueno Están sobre avenida La actual avenida Cuauhtémoc Antes No he dicho el nombre De esta avenida Se llama antes Calzada de la Piedad ¿Por qué? Porque conducía Al pueblo de la Piedad Agua de Huetlán El punto es que Esta zona En el siglo XIX Era la zona de cementerios Al igual que había Al norte de la Ciudad de México En la zona de El Panteón de Santa Paula O el Panteón de San Fernando Al sur de la ciudad Existían dos grandes cementerios Uno era el Panteón francés El Panteón francés De la Piedad Porque hay dos Hay otro que está en Legaria Muy cerca de Polanco Este Panteón francés Se crea para los veteranos Y los muertos Durante la invasión francesa En México Ajá En la década de los sesentas Del siglo XIX No puedes entrar Si no tienes un muerto ahí ¿Se te hace raro? Eh Creo que lo han hecho Porque ha habido Muchos actos así Vandálicos Vandálicos Y otras cuantas cosas extrañas Ah ok Pero hay un Lo que ha pasado Muchos de estos cementerios Es que están matando A los animales Que habitan en ellos A los gatos Ha habido masacres de gatos Entonces se ha denunciado esto Pero bueno De hecho entré al Panteón francés De la Piedad Perdón Moví el micrófono Ha sido Es increíble porque Muchas de las tumbas Son impresionantes Son monumentales ¿No? Pero más allá de esto Cruzando Avenida Cuauhtémoc Había otro panteón Que era el Panteón de la Piedad Todo este gran parque Era un cementerio Y según yo hasta la fecha Siguen encontrando A varios metros de profundidad Porque era un panteón civil Siguen encontrando cuerpos Después de ciento Ciento veinte años Que los cerraron ¿No? ¿Por qué los cierran? Porque se empieza a expandir La ciudad Se crea más adelante La extensión de la Colonia de Roma Que es la Colonia de Roma Sur Y en la zona poniente Donde más adelante Se va a construir Multifamiliar Juárez Se construye El Estadio Nacional Construido como El primer gran estadio Monumental Para albergar Se albergan unos juegos Panamericanos Justo en la Colonia de Roma En la esquina de Tonalá, Yucatán Y... Tonalá, Yucatán Sí, esas esquinas Justamente en este gran parque Pero no es el único estadio Por ejemplo Del otro lado de Viaducto Del otro lado Del antiguo río de la Piedad Hoy entubado Se crea el Parque del Seguro Social Ajá, claro Primero Parque Delta Parque del Seguro Social Y otra vez Parque Delta Pero nada que ver con béisbol Es un centro comercial Sí Y más lejos todavía En... Bueno, ni tan lejos En lo que es... Actualmente hoy es Vertis Doctor Vertis Y en la zona de Narvarte Se crea... Estaba el Parque Necaxa El Parque Necaxa Estaba en la esquina de... Donde están las calles De Casas Grandes Doctor Vertis Y muy cerca ya De Viaducto Río de la Piedad Entonces llevamos tres estadios Y todavía más al oriente Sobre Calzada de Tlalpan Estaba el Parque Asturias Parque Asturias De un club que se llama... Se llamaba Asturias Que era la comunidad asturiana Entonces... Ahora conocido como Club Asturiano Club Asturiano En toda esta zona Había cuatro... Cuatro... Cuatro estadios Había cementerios Y había por supuesto El gran centro médico Que se han entrado Es impresionante Los frisos No nada Más allá de la infraestructura médica De la cual no sé Absolutamente nada Está toda la arquitectura Que es impresionante El salón de congresos Los relieves que hay Muy parecidos Muy similares A los de... A los que hay En la escuela normal De maestros Pero bueno Siguiente estación Benjamín Siguiente estación Etiopía Slash Plaza de la Transparencia Hicieron lo mismo Que hicieron Que lo están haciendo Ahora con Niños Héroes Que es Poder Judicial Ah sí Que ahora Niños Héroes Va a ser Niños Héroes Poder Judicial Bueno Porque se llama Etiopía Porque no construyen Más estaciones de metro Son necesarias Pónganles nombres A esas estaciones de metro Mucho muy necesarias La mayoría de las líneas Están incompletas Sí claro Pero bueno El gran plan El plan maestro Es infinitamente más ambicioso Ahorita debería haber Creo que 17, 18 líneas Ajá Algo así Y por ejemplo Lo repetía Barranca del Muerto La línea La naranja Tendría que seguir Después de Barranca del Muerto Sigue Tizapan O sea Ya en el mero centro De San Ángel Luego Se supone que Estadio Olímpico Universitario Ajá Y luego San Jerónimo Oye Tengo que hacer algo Embarazosísimo ¿Qué? Me estoy lastimando El escroto Entonces me tengo que levantar Perdóname amigo Adelante En todos estos momentos Pero ya vi que Nos vamos a echar toda la línea Y no voy a aguantar Hasta el final Haz tus ejercicios Ustedes lo están viendo En el video Estoy reacomodando Me voy a dar la vuelta Para que no salga No se va a meter el video Nada Completamente Abochornado Se dio la vuelta Para no verme Sí, sí, sí En ese momento Muy incómodo Pero quedó en cámara Sin embargo También Espero que se hermanen conmigo Y entiendan Que es una sensación Muy, muy desagradable E incómoda Listo Fin De El paréntesis De mi escroto Siguiente estación Sí Cambiando de tema Siguiente estación ¿Ya acabamos con Etiopía? Ya mencionaste Etiopía ¿Este el clásico tururu? Sí, ya Ok Etiopía ¿Por qué se llama así? En honor al emperador de Etiopía Giles Elasi Que visita México Bueno, decide Por cierto Derrocado Cuando se funda Una Etiopía popular Se decide crear La estación Etiopía Que justamente Que antes había una glorieta Pero, o sea Más allá de esto Estamos ya en una zona Que en el siglo XIX Aquí ¿Qué había? Ranchos Haciendas Estaba la hacienda de Xola Por ejemplo En honor de una Una vertiente De los ríos Que provienen Desde Desde el ponente de la ciudad Que es el río Xola Se crea La ex hacienda de Xola Y bueno Justamente En las actuales calles De Xola Avenida Excalza de la piedad Hoy Avenida Guautemo Que cumbre ese maltrato Se construye Metro Etiopía ¿No? Que tiene Es característico Porque tiene esta ¿Cómo se llama? De estos pequeños mosaicos Bueno, no son mosaicos Pero es de piedra Con leoncitos Con leoncillos Con el El león imperial etíope ¿No? Que hasta hace unos Bueno, no Ya tiene bastante Que cambió Hasta hace Treinta No, cuarenta años Todavía había una glorieta En Etiopía Y esta zona Bueno, es Ya es un fraccionamiento Totalmente moderno La colonia Narvarte Empieza a crecer A partir del pueblo De la piedad de Agüehuetlán Que era Durante muchos años Durante Desde el siglo XVII Llegó un punto En que la piedad De iglesia De la piedad de Agüehuetlán La virgen de la piedad Era más célebre Que la virgen de Guadalupe Pudo haber sido La aparición Mariana Nacional de México Por acá nos están Haciendo una puntualización El parque Necaxa Era parte del complejo Que tenía el parque Delta Delta Obrero Mundial Y Cuauhtémoc El Necaxa Niño Perdido Y Obrero Mundial Sí Ahí está Niño Perdido ¿Te imaginas vivir En la esquina de Niño Perdido Y Obrero Mundial? ¿Saben por qué se llama Niño Perdido? Sí Porque está la ley Bueno El pasaje bíblico De cuando Jesús Se pierde en el templo Entonces En honor a ese pasaje bíblico Se crea La iglesia de Niño Perdido Junto al cementerio Del Campo Florido Justamente En lo que era La colonia de Indianilla Y por eso se llama Niño Perdido Y el tramo De eje central Que primero se llama Santa María de la Redonda Luego San Juan de Letrán Y luego Niño Perdido Esa zona justamente Se llama en honor O sea eso A Niño Perdido Ahí está señor Sí señor Pero vámonos Más al sur Regresando a la zona de Etiopía Pues Narvarte Se crea A partir de la calzada De La Piedad La Piedad de Agüehuetlán Era el parque De hecho Donde está el Estaba la Que es la quinta delegación De policía Que la tiraron Para hacer un estacionamiento Del parque Delta Que fue un historicidio Y previamente Habían hecho otro historicidio Porque tenían el templo De La Piedad ¿Me explico? Y previamente Ah ya claro O sea en fases Vámonos por historicidios El primer historicidio Probablemente tiraron Un Teocali Un Teocali Mexica Segundo historicidio Tiraron el templo De La Piedad de Agüehuetlán Tercer historicidio Tiraron lo que se construyó Después del templo Que fue la quinta delegación De policía Que estaba en la esquina De Obrero Mundial Con Avenida Cuauhtémoc O sea Tres historicidios En 300 años Está leve Está leve Para la cantidad de tiempo Que llevamos Sobre el planeta Tierra No es nada No es nada Hicieron una pequeña vitrina De hecho Una pequeña vitrina Arqueológica Y ustedes Iban caminando Sobre la avenida Cuauhtémoc La pueden ver Pero bueno En un estacionamiento Entonces Siguiente estación Siguiente estación Después de Etiopía Eugenia ¿Por qué se llama Eugenia? ¿Alguien sabe por qué se llama Eugenia? Si nos habías dicho la vez pasada Lo recuerdo Pero ya no me atrevo a repetirlo Por una mujer Por una cabeza Llamada Eugenia Ojeda Eugenia Ojeda Era digamos Como es Como dueña de unas tierras De lo que era la quinta Eugenia La quinta Eugenia todavía Bueno Lo que antes era la quinta Eugenia Todavía existe Está en la esquina De avenida Coyoacán Y Eugenia Todavía existe Y eso bautiza toda la avenida Este tramo Que es CG5 Sur Y a partir de eso Se bautiza el nombre de Eugenia Esta parte Era parte del rancho Ahí se juntaba En el rancho de amores Y la hacienda de San Borja La hacienda de San Borja También existe todavía Justamente en la calle de San Borja En la corona del valle Ahí están los restos Esparcidos De la De la hacienda El casco de la hacienda de San Borja Parte de esta hacienda Está en la En la En la En la ¿Cómo se llama? En la escuela secundaria Creo que es primaria O secundaria Que está en avenida En avenida Coyoacán Y eje Eje 6 Sur Que es Angel Urraza Ahí están los restos De la hacienda Entonces Bueno Más allá de esto Estas eran las ¿Por qué creen que todas las calles De la colonia del valle Más allá de los filántropos Más que nada las que están al sur poniente Tienen nombres de por ejemplo Moras Cerezas Moras Tejocotes Ajá Claro, claro, claro ¿Por qué? Porque entonces aquí En estas haciendas Se sembraban justamente eso En el rancho de amores En la hacienda de San Borja Se sembraban todas estas cosas Entonces por eso se llaman así Ahí está Pero cuál es la siguiente estación Siguiente estación División del Norte División del Norte No tiene nada que ver con las facciones revolucionarias de Francisco Villa ¿No? No O sea Tiene el nombre Pero más allá de esto El villismo no tuvo mucho peso en esta zona ¿Qué tendrá que decir Pedro Salmerón al respecto? Ya presentó su renuncia Sí Ante el Ante el INERM A ver si la aceptan ¿Tú has leído su investigación sobre la División del Norte? Dicen que el presidente de este país Dice que es la mejor de la historia Es muy buen historiador de la revolución Ahí está Y creo que Y también he visto por ejemplo los trabajos de divulgación que tiene con este También es una estrella absoluta del Me Too Ah sí, no sabía El maestro Pedro Salmerón Me Too que es académicos de la revolución de 1910 No sé si hubo Me Too académicos o Me Too historiadores o Me Too investigadores o Me Too Hombres de barba negra Está increíble que fuera tan minucioso ¿No? Sí Me Too hombres de barba negra de 1.85 más o menos de 100 kilos ¿Es gordo? No, estoy pensando en pequeñas divisiones, subdivisiones muy en específico Ok, ok, ok Con Me Too afinadores de piano Me Too afinadores de piano albinos Que no es lo mismo a Me Too afinadores de clavecines No, bajo ninguna circunstancia Hay que saber diferenciar Entonces, estamos en División del Norte División del Norte obviamente se bautiza en honor de esto Pero la zona concreta de la colonia del Valle Pues no, no tuvo mucho que ver Eran haciendas nuevamente Estaba por ejemplo En esta zona estaba el Rancho de los Pilares Por eso se llama Pilares Ah, ahí lo tienen amigos De hecho era la finca de los Pilares Blancos Era concretamente el nombre Esta zona donde está el Metro División del Norte Donde antes era la Glorieta El Riviera ¿Por qué? Porque estaba el Salón de Vente ¿Cómo llamarlo? Como Salón Centro Nocturno El Riviera Y había un hotel también Hotel Riviera Eso era bien chido Entonces Bautista El Riviera El Riviera Bautista en esta zona Pues justamente la Glorieta Que todavía sigue habiendo una Glorieta Pero pasa muy desapercibida Porque para transitar de un lado a otro Crearon estos enormes puentes peatonales Que atraviesan desde Cuauhtémoc Hasta División del Norte Entonces casi no se nota, ¿no? Pero bueno Esta zona por qué sí es importante Porque previamente había también pueblos Uno estaba entre Metro Zapata Y Metro División del Norte Su territorio era Santa Cruz Atoyac Santa Cruz Atoyac era muy célebre Porque tenían un Cristo Negro Etcétera, ¿no? Pero bueno Siguiente estación Porque hay que irnos más rápido Siguiente estación Zapata Tururu Nuevamente Aquí estaba la zona de Santa Cruz Atoyac Justamente Zapata Pasa entre Avenida Universidad Antigua Casa Perdón Antigua Avenida Casas Alemán Que la rebautizan los estudiantes Cuando se construye De hecho hay una foto muy famosa, ¿no? Que están los estudiantes Cambiándole el nombre a Casas Alemán Ah, ¿sí? Sí, están pintando Avenida Universidad Casas Alemán fue creo que Eh, previo al título de jefe de gobierno ¿Cuál era? El que, el gobernante de la Ciudad de México No era alcalde ni nada de esto ¿Cuál era? El, era Lo que todavía fue este Espinosa Villarreal Sí, claro Era Bueno Lo que antes era el jefe de gobierno, ¿no? Entonces Bautizan a Avenida Universidad También pasa a Félix Cuevas ¿Quién fue? Félix Cuevas, por ejemplo Es el creador del Casino Español Félix Cuevas fue otro de estos magnates Emigrados a México Después de la independencia Que hacen una gran fortuna Y se convierten en especuladores Y a partir de eso Fue de los creadores de Banamex De hecho, lo que hoy actualmente se llama Banamex Entonces Metro Zapata Al igual que División del Norte Está muy cerca del pueblo de Santa Cruz Atoyac Y a partir de eso Se crea, por ejemplo La Colonia del Valle S.A. en 1908 Entonces a partir de 1908 Se empieza a fraccionar Toda la Colonia del Valle Desde el norte Desde Viaducto Hacia el sur Entonces la Colonia del Valle Que de hecho no es una colonia Nada más Son varias colonias Pero generalmente lo engloban Desde Viaducto Hasta Río Miscuac Como la Colonia del Valle Pero son Del Valle Norte Del Valle Sur Del Valle Centro Colonia Acacias Regente Regente de la Ciudad de México Le mandamos un abrazo Muy, muy, muy apretado A nuestra queridísima Majestad de House Ahí está El regente de la Ciudad de México Creo que era Casas Alemán Igual que Uruchur El hombre de las glorietas Que construyó más glorietas Que nada El punto es que La Colonia del Valle Empieza a crecer A partir de pueblos Que quedan ahí Por ejemplo Había un pueblo Que se llama Tlacoquemecatl Tlacoquemecatl Y todavía existe Los buenísimos Chamorrillos De Tlacoquemecatl Los chamorros Nunca los olvidemos Nunca Está la fonda esta Que es más antigua Que las Desde el siglo XIX Hay una fondita Que fue este señor Que se murió El Anthony Burdain Fue esa fondita Sí, claro La fonda Margarita La fonda Margarita Además Es una Ese espacio en particular Alrededor de ese parque Muy chulo Que tiene una Pequeña ermita Y demás Es muy, muy agradable Y en ese parque Previamente había Una ciudad perdida ¿What? Que se llama Era el pueblo de Tlacoquemecatl Y cuando crean La colonia del valle Arrasan por completo El pueblo Porque eran casas de ¿Por qué chusma chusma? Sí, justo De madera y lámina Más al poniente Había otro pueblo Por ejemplo San Lorenzo Xochimanca San Lorenzo Xochimanca Es donde está La iglesia de San Lorenzo En la calle de Fresas Y San Lorenzo Y todo esto Del otro lado A una cuadra de insurgentes Cruz de insurgentes Y estaba el parque hundido ¿Qué era el parque hundido? Por cierto Una ladrillera Una ladrillera Por eso está hundido ¿Qué era la ciudad De los deportes? Donde está la plaza De toros México Y el estado Bueno La azulgrana Hoy Creo que también va a ser Un centro comercial Otra ladrillera Que era el parque de los venados Otra ladrillera Así es Entonces Nuevamente Zapata Es parte De estas haciendas Que con el paso del tiempo A comidas del siglo XX Se empiezan a fraccionar Y se crean las colonias Contemporáneas Pero bueno Siguiente estación Siguiente estación Coyoacán Curioso Metro Coyoacán No está en Coyoacán No está en Coyoacán Sigue siendo Benito Juárez Queridos amigos Entonces Estamos en Concretamente Creo yo que yo le cambiaría el nombre Yo le pondría Metro Joco Metro Joco ¿Por qué Joco? Porque Joco está ahí ¿Qué es Joco? Joco es un pueblo Prehispánico Bueno Actualmente es una colonia Que antecede nuevamente A Tenochtitlán Donde hay un edificio Un lugar de Unas oficinas de Bancomer Que es un enorme Bueno Eran oficinas de Bancomer Ahora no sé qué sean Porque ya creo que ya no son Las desocuparon Acaban de encontrar Hace unos dos años Un aldeto tihuacana ¿Neta? Sí, sí, sí O sea La zona de Joco Antecede por mucho A Justamente A México Tenochtitlán Joco quiere decir Creo que Lugar de frutas Lugar de frutas Y vuelve lo mismo Con el paso del tiempo Se crean nuevas haciendas Se crea una muy importante Que sea Bueno, no muy importante Pero como de Mediana envergadura Llamada La hacienda del mayorazgo Mayorazgo Que es donde están los famosos Que nacen en la calle de mayorazgo Me suena un chingo ¿Un circo? En mayorazgo Un circo de sabores ¿Un circo de sabores? Porque nacen los chupacabras Los tacos de los chupacabras A mediados de los noventas Salivaste como un animal Mi querido amigo Es que eran ideal Saliendo de la fiesta Y han sido destruidos Ahora los pusieron Ya tienen un local Están en un bajo puente Sí, sí, sí Es una pena Es una pena Pero sí Recuerdo Grandes veladas En los chupacabras Querido amigo Más adelante voy a compartir Un texto A ver si lo encuentro Porque tiene años que lo leí De la rivalidad que había Entre el pueblo de Joco Y el pueblo que estaba Al otro lado del río Miscoac Porque antes había uno El río Miscoac Antes no estaba entubado Se llamaba Se llama Axotla Axotla Entonces Donde está actualmente La colonia de Florida A unas pocas cuadras De Avenida Universidad Si ustedes se meten Dos cuadras Está el pueblo de Axotla Que fue devorado También por la colonia de Florida Pero bueno Regresando a Joco Es famoso el pueblo Porque aquí sí fue escenario De batallas revolucionarias Entre carrancistas Y zapatistas Ahí en Sí, en Joco En Joco Y todavía quedan Restos del pueblo Antiquísimo Entre ellos El Panteón de Joco Que es más o menos moderno Pero también hay antecedentes Y bueno Joco es de las zonas Habitadas continuamente Más añejas De la Ciudad de México Y en los últimos años Ha afrontado Una batalla Impresionante En contra de Pues Pues de las inmobiliarias Y están construyendo Este complejo De Creo que llaman Torre mítica No sé qué Y mientras que hay Problemos de agua En Joco Imagínense cuánto Cuánto va a gastar De agua Precisamente Esta Este Este complejo De oficinas Y hoteles Y creo que Centros comerciales También Pero bueno Benjamín ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Viveros Diagonal Derechos Humanos Pasa lo mismo Que con Etiopía Plaza de la Transparencia Y Niños Héroes Poder Judicial Estamos En este momento De un lado Por supuesto Son los viveros De Coyoacán Y del otro lado Es la Colonia Florida Que la cual fue fraccionada En los 50 Ya es tardía El fraccionamiento De la Colonia Florida Pero bueno Aquí nuevamente Lo repito Este el pueblo De Axotla Que quiere Significa Creo que Cerca de las flores De agua O en el lugar Donde hay flores De agua Se supone Que esta zona Hacía arreglos florales Ah que bonito Durante la época prehispánica ¿Te gustan las flores? ¿A quién no le gustan las flores? Su olor Sus colores Solo a un imbécil O a un psicópata Un psicópata Incapaz de generar Lazos emotivos Pero bueno ¿Por qué son famosos Los libros de Coyacán? Porque vamos a hablar De un personaje Del cual teníamos que hablar Hace unos momentos Pero no lo quise tocar Para no ser tan repetitivo El señor El apóstol del árbol El apóstol del árbol Querido amigo El señor Miguel Ángel de Quevedo Tal cual Ingeniero Pero no hemos llegado No pero ya lo tocamos En algún momento Sin mencionar su nombre ¿Por qué? Porque él fue El ingeniero Y arquitecto Favorito Del señor Ernesto Puyivet Él es el que crea El conjunto El conjunto mascota El conjunto mascota La iglesia De Puyivet El mercado Todo esto Él lo crea Miguel Ángel de Quevedo Y también era un hombre Pues amante De la naturaleza Benjamín Entonces en épocas De Porfirio Díaz Mori Pues deciden crear Los Los viveros De Coyoacán Y los viveros De Coyoacán Se convierten En símbolo También de Justamente De De la zona Que también podría ser Un nombre Un nombre alterno A los viveros De Coyoacán Creo que bien Estaría bien Que se llame Metro A Xotla Metro A Xotla Justamente Porque se establece Después de la conquista Se establece Un convento dominico En esta zona Y hasta la fecha El pueblo de Xotla Perdura y su templo Todavía perduran Están muy cerquita Del hospital Este López Mateos Está en la esquina De Río Misco Cuac y Río Perdón Y Avenida Universidad Pero bueno Siguiente estación Benjamín Siguiente estación Miguel Ángel De Quevedo El mismo ícono Hace honor al hombre Al apóstol Del árbol Que está ubicada En la estación Justamente En la glorieta De los coyotes De Coyoacán Donde se juntan Miguel Ángel De Quevedo Y Avenida Universidad Y bueno Y bueno Obviamente Esta zona Estamos en Coyoacán Pero estamos saliendo Del Coyoacán Ya no estamos ¿Sabes qué está En Miguel Ángel De Quevedo? Un ahorro Bueno Un Walmart No Maldita sea El Jarocho No No Maldita sea No A ver Tengo que adivinar El Miguel Ángel De Quevedo Ajá El Jarocho No Un Walmart No El Centro Cultural Veracruzano No Eh Lugares donde Tatúan Terra Roja Terraza Ah Está muy cerca De Miguel Ángel Está en Nueva Avenida Universidad De hecho Yo Yo de verdad Trato Yo de verdad Trato Para darte un Futuro luminoso Amigo Pero no me No me No me Perdón Que es Terra Roja Terraza Un Centro Cultural Hermosísimo Allí en Miguel Ángel De Quevedo Búsquenlo en todas Sus redes Terra Roja Terraza Talleres Conversaciones Presentaciones Coloquios Seminarios Proyecciones El maestro Nader está ahí Involucradísimo La maestra Ayer destapé Terra Roja Terraza Por ejemplo ¿Por qué? Porque bueno Tenemos dos gatos Ajá Y se me ocurrió El imperio del arenero Ajá Pero al parecer la coladera ¿No se te ocurre constantemente? Sí, sí, sí Pero lo que pasa es que se fue arena Ajá A la coladera Ajá Se tapó Cayó un tormentor Y se empezó a inundar todo Benjamín Y bajo la lluvia estuviste ahí Destapando Dejando que se marcaran tus bíceps Mis bíceps Viendo como Bianca Viendo como Bianca empezaba a generar vapor por su espalda Y su cabeza Mientras se encendía Viéndote trabajar como un chango Bajo la lluvia No tengo bíceps Claro que tienes En algún lugar debe haber bíceps Bajo esta cantidad de carne Pero no hay bíceps Claro que los tienes Lo supo Increíblemente sensual Yo que al inicio de este programa Me aclaré como tu padrote Ah, sí Te puedo decir que los tienes Mi proxeneta Tu proxeneta Tu movedor Tienes que Tienes que ponerte Bautizarte con el nombre de un animal Él es mi proxeneta El leopardo El leopardo El leopardo El leopardo Ahí está ya Ahí viene el leopardo Cuidado No me vaya a cortar la cara Eh Pero bueno Ahí está Terra Roja Ahí está Terra Roja Búsquenlo en todas sus plataformas Terra Roja Terraza Entonces Regresando a Miguel Ángel de Quevedo Ajá Ahí está qué cosa Por ejemplo Ahí es como el límite Del Altepe El principal Que era Coyo Coyo Huacán Ajá Con las zonas tributarias Más adelante se vuelven obviamente tributarias De 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 Por ejemplo Está Chimalistak Chimalistak Era el escudo Chimalí era un escudo Ajá Generalmente ¿No? Eso quiere decir Chimalistak Y Era Es famoso porque por ejemplo Este eran Este eran Estamos en el territorio Donde estaban las huertas De Del Excomvento de San Ángel De los Carmelitas Ajá Pues toda esta zona Estaba repleta de De huertas Y pasaba justamente Al río Magdalena Que hoy está entubado ¿No? De hecho Métanse Métanse a esta avenida Que se llama Paseo del Río Ahí en Chimalistak Y es impresionante ¿No? Porque Tiene este carácter Todamente medio místico Misterioso Porque están los puentes De piedra Que pasaban Por encima del río ¿No? Y de hecho Les recomiendo ver una película O leer el libro De Santa Santa Claro Nunca El libro nunca lo he leído Pero he visto la película El libro es bonito Romanticismo Mexicano Entre denso Y naturalista Es una lectura Muy obligada Sobre todo Si a uno le interesa La literatura nacional Y parte de la película La filman De hecho En Chimalista Que fue Dicen que es la primera Película sonora Pero no lo es Es una de las primeras Y es una historia Así Bien cruda Es de una mujer Que Toma una mala decisión Toma una mala decisión Y esa misma mala decisión La lleva A En una casa En una casa De mala nota ¿Qué onda güey? ¿Cómo estás? ¿Qué vole? ¿Cómo estás? Entonces Pues sí Vean Santa Entonces Siguiente estación Benjamín Siguiente estación Copilco En la corona real Por eso quiere decir Copilco Era una especie De tocado Que llevaba Y nuevamente Copilco Al igual Se encuentra Inmerso En una zona ¿Cómo llamarlo? Estamos en un mal país Justamente ¿Qué quiere decir un mal país? Una tierra extraña Donde según esto Bueno La gente que bautizaba Estas zonas como mal países Decía que no crecía nada ¿Sabes qué es mal país también? Sí ¿Qué es? Un editorial Un editorial Que quiere sacar un libro tuyo Ah es cierto Sobre el metro Sobre el metro Y no se puede Pero es que A ver Benjamín Voy a volver a insistir Insistiré hasta el final De los tiempos Mi querido Nader Insistiré hasta el final De los tiempos Bueno Mal país también es justamente El título Con lo que fue bautizado El mal país de San Ángel Ahí está ¿Por qué? Porque ahí está la reserva Del Pedregal de San Ángel Y porque esta reserva Se crea que A partir de la erupción Del Chitle O sea La erupción del Chitle Ocurre Exactamente no sabe cuándo Y no fue una sola erupción Fueron varias erupciones Desde finales del primer siglo Después de nuestra era Hasta comienzos del segundo ¿No? Obviamente la gente Tuvo tiempo Para abandonar Sus viviendas En las zonas De Cuicuilco De Zacatepetl De Encopilco Pero aún así Cuando se hacen Las excavaciones A comienzos del siglo XX Con este Manuel Gamio Se encuentran justamente La zona donde habitaban Por abajo de Pues creo que Diez metros De profundidad Bajo la lava Se encuentran Una zona de viviendas Y de entierros Mesoamericanos No sabemos de qué Bueno por lo menos Se especula De qué pudieron haber sido La afiliación lingüística O étnica De los De los copilcas Porque obviamente El nombre de copilco Es un nombre mexica No es un nombre De aquella época Y copilco fue Al parecer Paralelo Contemporáneo A Cuicuilco Y a los comienzos De Teotihuacán ¿No? Pero bueno Siguiente estación Benjamín Siguiente estación Universidad Tururú Estamos en Metro Universidad Donde termina La línea 3 Obviamente La Universidad Nacional Autónoma de México No va a hablar mucho Podría hablar muchísimo Vamos a hablar De los alrededores Bianca me dijo Que el chiste este De lo que significa Copilco Que es muy Añejo Y muy tonto Yo no lo conocía Porque yo no estudié En la UNAM ¿Sabes lo que significa Copilco? ¿Qué? Lugar donde se sacan Copias No, mentira No, pues obviamente no Es malísimo el chiste Pero yo no lo conocía Benjamín Y efectivamente No voy a celebrar No voy a celebrar Ese chiste En la zona de Copilco Ahí en el pasillo En la calle Sí, claro Pero también hay En el famoso pasillo De la Salmonella También es donde está ¿Cómo se llama? No sé por qué Ah, porque está Odontología muy cerca ¿No? Venden de estos Te ponen tus brackets A precios módicos Y venden dientes Falsos Sí, material de Material técnico No sé qué No me acuerdo Cómo se llama Entonces Metro Universidad Más allá de la Universidad Nacional Autónoma de México Está por supuesto La colonia de Santo Domingo ¿No? Que la colonia de Santo Domingo Sí existía Pero muy marginalmente Porque no había No había servicios En la zona de los pedregales Ahí está Pero hay una gran invasión En el 71 Bueno, invasión entre comillas Una colonización Por parte de gente Que viene Fue de la Ciudad de México Y llegan Se supone que Cinco mil familias En el 71 Cinco mil familias Y ahí se crea Se inicia la colonia de Santo Domingo Pero fue una cosa impresionante Porque las mismas familias Tuvieron que traer dinamita Para poder dinamitar El pedregalo O sea Las piedras Y en algún momento La reserva de Pedregal de San Ángel Llegaba incluso Hasta la zona de Tirándole ya a Tlalpan O sea Era enorme Mucho más grande Lo que actualmente Porque el Pedregal de San Ángel La reserva Solo es la zona de Justamente contigua Bueno, parte de la Universidad Nacional actualmente Y actualmente Se han detectado Por ejemplo Sigue habiendo Cacomixtles Tlacuaches Serpientes Etcétera Pero bueno Aquí terminamos La línea 3 del metro Listo señoras y señores Vámonos con música Regresamos Tenemos Mi querido Nader Nada más para que lo Integres en tu corazón Alrededor de 40 minutos Para acabarnos Toda la línea que sigue ¿De acuerdo? Ok No va a haber segunda parte De este programa No Vámonos rápido Listo señores Vámonos con esto No FM Todo menos miedo Y estamos de vuelta Mis queridos gorilas Estamos recorriendo La línea 3 Y la línea 4 del metro Haciendo homenaje A nuestra afamadísima Y siempre bien celebrada Línea Bueno Nuestra bien afamada Y siempre bien celebrada Serie De la historia del metro Que en algún momento Será un libro Así es Lo será Lo será Lo será Lo vuelvo a decir Que en algún momento Tal vez Sea un libro Lo será Ahí está señores y señores Estén todos preparados Vienen con noticias importantes En parte del maestro ExoSapiens Y de el mundo en general Porque cada vez que ExoSapiens hace algo Cristian Nader hace algo El mundo Lo reciente Que te ríes Bueno en fin Mi querido amigo Tenemos poco tiempo Pero también Una línea corta del metro A continuación Empecemos Vámonos Martín Carrera Próxima estación Próxima estación Es la Espérame 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 Con calma Con calma amigo Aquí no la encuentro Aquí estamos Santanita Martín Carrera Próxima estación Martín Carrera Presidente durante Veinticuatro días En mil ochocientos cincuenta y cinco Listo Iban y venían ¿No? Como cambiar de pantalones Está por supuesto A un costado De la alcaldía De Gustavo Madero Muy cerca también De la Basílica de Guadalupe Donde estaba antes El Ser el municipio De El municipio de Tepeyac De Tepeyac Hidalgo ¿No? Bueno Guadalupe Tepeyac Ahí llegaba justamente El ferrocarril Hidalgo La estación todavía existe Es el museo del ferrocarril Ahí la pueden visitar Y bueno Estaba en un pueblo Antes había un pueblo Que se llamaba San Juan Huitzináhuac Toda esta zona Ahí comenzaba Más o menos Pasaba muy cerca Los linderos De la hacienda La hacienda de Aragón Que la hacienda de Aragón Por cierto Era parte del territorio Entregado a los Era Se administraba Desde la República de Indios Desde Tlatelolco Se administraba ¿No? Eran tierras de los Tlatelolcas Pero bueno Siguiente estación Benjamín Siguiente estación Talismán ¿Por qué célebre talismán? Porque hay un mamut ¿No? Sí Cuando estaban construyendo la estación Justamente se encuentran Con uno de los primeros habitantes De nuestro México ¿Tú dirías que debiéramos repensar El águila y la serpiente Y reconsiderar el mamut? Probablemente Verde, blanco y rojo Y al centro un mamut Suena bien cabrón a bandera Sí Los primeros habitantes Del Valle de México Hace Cada vez Cada vez Se va haciendo más añejo esto Porque cada vez La antigüedad del hombre americano Va aumentando Comenzaron con 10 mil Y ahorita van en 15 mil Probablemente en algunos años Se vaya a aceptar Que tienen por lo menos 25 mil años aquí ¿No? Bueno, el punto es que Había cacería de mamuts ¿Por qué? Esto era un edén, Benjamín Un edén O sea, el mamut podía pastar Como Tabasco Ven, ven, ven Que Tabasco es un edén Exactamente, Benjamín Aquí los animales Podían pastar Y no tenían ningún problema ¿No? Y obviamente Cuando estaban pastando Llegaban todos los habitantes De esta zona Que bajaban Generalmente Esto estaba Al borde del lago Y obviamente En esta zona Se quedó Probablemente Estancado El mamut No sé bien Si han encontrado Heridas De lazos O de flechas En el mamut Pero uno O fue asesinado Por cazadores Reconnectores Que habitaban En esta zona O bien quedó Atrapado En el fango Entonces Porque esta zona Era obviamente Pantanosa La gente vivía En las riberas Donde estaba Justamente En la Sierra de Guadalupe Bajaban de Zacatenco Zacatenco Es una de las zonas Habitadas más Antiguas Del Valle de México Por cierto Entonces si Cuando están haciendo La línea del metro La línea 4 Se encuentran Con un mamut Entonces lo que le da Justamente La imagen Al icono De metro talismán Pero bueno ¿Cuál es la siguiente estación? Siguiente estación Bondojito ¿Qué es un bondojo? No lo sé amigo ¿Qué quiere decir bondo? No lo sé amigo Nopal Ahí está ¿En qué lengua? Otomí ¿En Otomí? Es la Pues creo que es la única estación Uno de los pocos nombres En Otomí Un nombre no No Nahuatl Ajá Que hay en el Valle de México ¿No? Y Bondojito es el nombre Justamente de 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 esta estación Estamos justamente Quiere decir De hecho es Nopal Pelón Pero bueno Nopal Pelón Estamos en los antiguos territorios De un hombre que se llamaba Blas López de Aragón Blas López de Aragón Es el que va a bautizar justamente la hacienda de Santana de Aragón Que en un primer momento fue territorio de los De los Tlatelolcas y más delante de este hombre ¿No? Pero bueno Siguiente estación Siguiente estación Consulado ¿Túrido? ¿Sabes que sí puedo ser sintético? No, sí, claro Sí lo puedo hacer Sí lo puedo hacer Lo estás haciendo Lo estás logrando Y lo perdiste Lo perdiste al caer en el pecado de Ibris Mi querido amigo La arrogancia La arrogancia La arrogancia La arrogancia Bueno El río Consulado fue entubado en el 44 En 1944 Cuando viene todo este proceso de entubamiento De todos los ríos De las arterias fluviales De la Ciudad de México ¿No? El río de la Piedad Que se intuba para construir viaducto El río Miscoaquirio El río Churubusco Etcétera ¿No? El río Magdalena también Por supuesto Entonces ¿Por qué es importante esa zona? ¿Cuál es la historia? Una historia macabra De la cual ya hablamos Antes de que se borrara misteriosamente el programa El antiguo programa del año pasado Pero bueno Vamos a volver a hablar de este hombre ¿No? Vamos a hablar de Francisco Guerrero Pérez Francisco Guerrero Pérez Mejor conocido como El Chalequero Ah Claro Bueno Este hombre que desempeña muchas labores Entre ellas zapatero Y también se supone que hacía ropa De hecho vivía en la zona de Peralvillo La zona de Peralvillo No confundirla con la colonia Peralvillo Vivía en lo que actualmente Peralvillo como tal Hay una colonia Peralvillo Y el barrio de Peralvillo El barrio de Peralvillo No está en la colonia Peralvillo Está en la colonia Morelos Muy cerca de Tepito Que tampoco Tepito es una colonia Está dentro de la colonia Morelos Son barrios Pero bueno El punto es que este hombre Era un asesino serial Mataba a sus víctimas Mató a 21 mujeres Y bueno Obviamente Arrojaba los cuerpos en esta zona ¿No? En la zona del río Consulado Y por eso se vuelve célebre Tristemente celebra esta zona ¿No? Que es muy parecido Lo que ocurre Muy cerca de Metro Tacuba Con otro afamado asesino Sería el Goyo Cárdenas ¿No? Ajá, claro Pero bueno El chalequero fue Recibido con honores En el congreso Sí, de hecho Él fue su propio Fue su mismo abogado ¿No? Sí Su propio abogado ¿No? Sí Y supone que es un éxito La gente le aplaudió Creo que fue en el periodo de Echeverría Le aplaudieron Le aplaudieron Porque se rehabilitó Ajá Eso decía Sí, sí Y él estudiaba justamente hablando De estos lugares Que se asentaban en En Fue en la Ciudad de México Por su peligrosidad Fábricas Cementerios Hospitales Para enfermedades contagiosas Él estudia en la Facultad de Química Que estaba muy cerca Del actual Metro de Cuba En Bueno En las vías del tren Que están cerca del Metro de Cuba ¿No? Pero bueno Siguiente estación Benjamín Siguiente estación Consulado No No ¿Ya lo dijiste? Consulado No Ay, me puse nervioso Consulado ya Consulado ya Otro error ¿Cuál es? Otro error Gracias Gracias La vida está repleta de errores Un anecdotario de errores Es verdad Por otro lado Siguiente estación Canal del Norte Muy bien En el Canal del Norte Obviamente hay un Canal del Norte Obviamente en el sistema De acuíferos De la Ciudad de México Actualmente Pero el Canal del Norte Es en honor De un canal Que iba hacia la Villa También Que llevaba agua Recuerden que el lago de Texcoco No era agua potable O sea, no era agua Que se podía ver Era agua Con altos grados de salinidad Entonces tenían que transportar Los distintos pueblos Y ciudades Del Valle de México Agua potable ¿No? Entonces El Canal del Norte Es emblemático Porque bueno Es de los pocos Iba Se supone que iba a la par Del canal De la vía Peatonal Que conducía A la vía de Guadalupe Hidalgo O sea, la vía Pero bueno Siguiente estación Siguiente estación Morelos Estamos en la zona De Mecamalinco La zona Donde habitaban Los cargadores Benjamín Los que llevaban Su tameme Los que llevaban Sus mochilas Bueno, no mochilas O sea Su cargamento Y eran cargando Esto por supuesto Es una Una profesión Que existe Desde la época prehispánica Por lo menos Desde hace mil años Es también En una zona De Había otro barrio Que era de artesanos Que era Tequipehuacán El lugar de Y A ver De hecho se dice Tequipehuacán O Tepiquehuacán ¿Qué quiere decir esto? El lugar donde comenzó La esclavitud Tepiquehuacán Ajá Ahí se le llama El lugar donde comenzó La esclavitud Porque Cuando cae Tenochtitlan Ahí es de los primeros pueblos En rebelarse Y ser digamos Aplastados Por la Por los conquistadores ¿No? Está más o menos En la zona De Tepito De hecho Entonces ahí realmente Es cuando comienza El régimen colonial español En esta zona En la zona De En esta zona De la colonia Morelos Esto Hace 500 años No era tierra firme Eran Simplemente Digamos Una zona pantanosa Que estaba Previa Al Ya al gran lago De Texcoco Y era el borde Del lago Realmente no se podía Cominar ahí Habitaban pescador Era la zona Digamos De las zonas Más insalubres De México Tenochtitlan ¿No? Reservada Para las clases Menos privilegiadas De Del Imperio Mexica Y con el paso Del tiempo Se va a empezar A desecar Y justamente Va a recibir No nada más A pescadores Y a cargadores Va a recibir Artesanos Por eso es que En la colonia de Morelos Todas las calles Se llaman así Justamente Con el nombre De Ojalateros Todo esto Por eso se llama así Siguiente estación Siguiente estación Candelaria De hecho Candelaria Está muy a la par De esto Se llama El nombre completo De Candelaria Es la Candelaria De los Patos La Candelaria De los Patos Hermosísimo nombre Por cierto Dignísimo Para tu primogénita Por cierto Candelaria Quiero nada más Ponerlo En Posibilidad Candelaria De los Patos Zaid Centeno Sí Nadé Dí que sí Candelaria De los Patos Zaid Centeno ¿Y qué hacían la gente Los ayudantes de esa zona? Cazaban los patos Y los llevaban a vender A Tenochtitlan Ahí está Obviamente Las afueras de Tenochtitlan Porque esto es Las afueras de Tenochtitlan De hecho Muy cerca de Metro Candelaria O sea Podemos Atestiguar muy claramente Que es una zona Complet Absolutamente Lacustre ¿No? O fue una zona Completamente Lacustre Sí, hace 500 años Por supuesto De hecho Aquí pasaban Los bergantines de Cortés Pasaban por aquí Y aquí está La garita La garita de San Lázaro A muy pocos metros De Metro Candelaria La garita de San Lázaro Era todo ese sistema Las garitas eran Todo lo que rodeaba La Ciudad de México Porque en algún momento Durante la colonia Se pensó construir un muro Para proteger la ciudad De invasiones De ataques Y todo esto Nunca se culminó De hecho Las garitas Cuando fue la invasión gringa ¿Cuáles fueron? La garita de San Cosme La garita de La Piedad La garita de Belén La de Niño Perdido La de Niño Perdido Creo que también Todas cayeron Ante el invasor estadounidense Rapidísimo La más célebre Fue la garita De la que estaba En San Cosme Donde estaba La famada fuente De los músicos Que era Dicen que La fuente más impresionante De todo el continente americano De estilo fiorentino Y la destrozaron Era la fuente De la Tlaxpana La colonia de Tlaxpana Es la que está Al otro lado De circuito Circuito Interior Enfrente de lo que Hoy De este cine El Cine Cosmos Enfrente del barrio De Santa Julia Era toda la zona De la Tlaxpana Pero bueno Más allá de eso En la Candelaria Está una de las garitas Y porque es famosa Esta zona Bueno Ustedes crucen Crucen Congreso de la Unión Que es la avenida Justo donde está Congreso de la Unión Ahí acababa México Tenochtitlán Comenzaba el lago Y la tierra firme Más cercana Por ejemplo Era el Peñón de los Baños El Peñón de los Baños Famoso en aquella Por sus Estos Manantiales De aguas medicinales De hecho Era famoso Ir a hacer el viaje Al Peñón de los Baños Esta Madame Calderón De la Barca Lo hizo Porfirio Díaz Lo hacía constantemente Entonces Esta zona Con el paso del tiempo Se vuelve Una extensión De De comerciantes ¿Por qué? Porque la cercanía Del Mercado de la Merced Y más adelante También el Mercado de Sonora ¿No? Que porque se llamaba Mercado de Sonora No se llama porque Por el dignísimo estado de Sonora No La mejor carne del mundo En parte sí Pero ¿Por qué? Porque previamente Donde existía El Mercado de Sonora Que es un anexo En sí El Mercado de la Merced Existía ahí Bueno Existía el Cine Sonora Por eso se llama Por eso se llama Mercado de Sonora Por el Cine Sonora Mira la importancia De El séptimo arte Obviamente si ustedes Quieren conseguir Pues no sé Algunas mandangas Agüentos Cosas de santería Neoprehispánicos Cualquier cosa Para algún embrujo Lo pueden conseguir En el Mercado de Sonora Pero bueno Siguiente estación Benjamín Siguiente estación Siguiente estación Fraiser Bando ¿No sigue otra? No Candelaria Ya la dijimos Fraiser Bando ¿Sigue? Sí, Cano ¡Error tuyo, amigo! Error mío Error tuyo Ah, no Sí, Fraiser Justo Fraiser Bando ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Déjame Lo disfruto un momento Déjame lo celebro Unos segundos Christian Ader En grabación En video En diferentes formatos Y para la historia Se ha equivocado Una equivocación De Christian Ader En MP4 Sí, seguía Fraiser Bando Está antes de Jamaica Ahí está Pero bueno Fraiser Bando También está muy cerca Del mercado El mercado de De la Merced Por cierto El mercado de la Merced Donde está ahora El mercado moderno De la Merced Que se construye En el siglo XX No estaba ahí Antes estaba en otra zona Que era el mercado Estaba Del otro lado De circunvalación Estaba el antiguo Mercado de la Merced El mercado de la Merced Que existía Desde el Porfiriato Que es donde llegaban Todas las acequias Incluso el canal De la Viga El canal de la Viga Recorría obviamente La avenida Del mismo nombre Se adentraba El centro A través de las acequias La más importante La acequia de Roldán O la acequia real Que luego se convirtió En corregidora Y ahí desembarcaban Todas las mercancías Y todas las mercancías Llegaban a esta zona Y ahí a partir de eso Se fundó un mercado Ya digamos Fijo En el siglo XIX Con la expansión Del centro Se decide tirar Este mercado Muy cerca Del excomento De la Merced Donde han visto Las imágenes Por ejemplo De Doctor Atla Dentro del excomento De la Merced Y todo esto Y se decide trasladar Al otro lado Cuando se crean Los ejes viales modernos Bueno Previamente Se construye El nuevo mercado De la Merced Un mercado Ya muy moderno Creo que es Este arquitecto Al que construyó Todos los mercados Este Bueno No recuerdo el nombre El punto es que Realmente El mercado De la Merced Está bajo Los restos Están en el centro Lo más cercano Al mercado De la Merced Que quedó Del otro lado En el actual Porque también Se divide Por ejemplo Toda la zona Comercial Esta zona Está dividida En dos delegaciones De un lado Es la Venustiano Carranza Y del otro lado Es la delegación Cuauhtémoc Pero bueno De lo poco Que les recomiendo Que pueden Para darse una idea De lo que era El mercado De la Merced El antiguo Es ir al Abelardo L. Rodríguez Al mercado Abelardo R. Rodríguez L. Rodríguez Que fue presidente De México En los 30 Si no me equivoco Finales de los 20 Y este hombre Creó un Bueno En su honor Creó un mercado Que es impresionante Porque es un lugar Con murales Es un museo Mercado Tenía un centro Educativo Tenía una guardería Tenía un hospital El mercado Es impresionante Y todavía Lo pueden visitar Ahí en Muy cerca Del Teatro del Pueblo Creo que es República de Venezuela Si no me equivoco Qué hermoso lugar Es el Teatro del Pueblo Es muy bello Y es anexo De hecho Al Abelardo L. Rodríguez Pero bueno Después de Fraizer Bando Teresa de Mier Que ya mencionamos Que es en honor A Fraizer Bando Teresa de Mier Si Uno Uno de los De los padres De la nación Pero desde el punto De vista clerical Un loquillo Un loquillo también Siguiente estación Otro mercado Por cierto Fraizer Bando Teresa de Mier Claro Siguiente estación Jamaica ¿Por qué se llama Jamaica? Porque hay una isla Importante para la historia Que se llama Jamaica Por el reggae Estaría increíble Porque así como vino Salasi Nos dijeron No pues qué onda Tú Salasi ¿Cuál es tu culto? Rasta Rasta man ¿Qué icono sería? Exactamente Estaría increíble Así como ¿Qué es esa música Tan extraña Pegajosa? Se llama Se llama reggae Es en su honor maestro Me la detesto La detesto Me asquea El mercado de Jamaica Estaba Bueno El antiguo mercado de Jamaica Porque aquí se repite la historia Antes había otro mercado de Jamaica Que era un mercado realmente Itinerante Como un tianguis Que se entraba por salida ¿Y por qué Jamaica? Ahí te va Porque se hacían estas ferias agrícolas O fiestas por lo general Cuando las fiestas de las iglesias Los puestos de la verbena popular Se adornaban con qué? Con jamaicas Con flores de jamaica Ah Qué bonita historia De hecho decían que hay una hacienda de Jamaica Hay unos pinches tacos de carnitas Perrísimos en el mercado de Jamaica Sí Bueno Me los presentaron el otro día Y es una barbaridad Es una tortilla como con medio kilo de carnitas Sí Tienes que pedir uno Dos máximo Si eres un pinche loco intrepido Tres El mercado de Jamaica Es célebre ¿Por qué? Para los que no conozcan esta zona Pues porque es el mercado de flores Pero no nada más de flores nacionales También hay puestos de flores exóticas De orquídeas Para funerales y velorios Y todo esto Todo el rollo Pero Ah por cierto Ah ya me acordé El El arquitecto Que fue digamos Quien estableció esta norma De construir los mercados zonales En cada zona de la ciudad de Jamaica Hay un mercado por lo menos Es este Pedro Ramírez Vázquez Es el nombre del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez Téngalo a la mano Entonces el mercado contemporáneo de Jamaica Porque el previo Estaba a las orillas del canal de la viga Muy cerca de la garita de la viga Que busquen la iconografía que existe Es impresionante Porque estaba la compuerta Y cada El canal de la viga Conducía Desde la ciudad de México Hasta Iztapalapa Santanita Iztacalco Incluso más adelante Hasta Chalco Incluso llegaron a pasar barcos de vapor Sobre el canal de la viga Y Benito Juárez Casi se ahoga en uno ¿What? Hubo un desperfecto El barco se empezó a hundir Y Benito Juárez casi Muere ahí Exploró ¡Ayuda! ¡Ayuda! Obviamente lo guardaron Lo aventaron a la orilla Dijeron Maestro, presidente Usted que mide 1.30 de estatura Subas en este barco de papel Toma esta cascarita Llega a la orilla Nosotros nos quedaremos A hondirnos con este barco Vuelen Usted es necesario para la nación Vuelen esta cocona Súmate en esta En esta resortera Señor presidente Y prepárense Para el vuelo de su vida Entonces Conforme Como Como en un primer momento Los indígenas No podían Durante la colonia No podían entrar A la ciudad de México A vender sus productos Ellos Antes y después de la garita Se ponían sus puestos Sobre el canal de la viga Y ahí vendían sus productos Entre ellos Flores que traían de Xochimilco De Iztacalco Y de Santa Anita Donde también había canales Entonces vendían flores Y se quedó establecida La tradición De que ahí se vendían flores Y ya a mediados del siglo XX Se crea el mercado de flores Ya fijo En Congreso de la Unión De esta zona Y de ahí viene El mercado de Jamaica Listo Pero bueno Fue la siguiente Siguiente estación Santa Anita Bueno Santa Anita Al igual que la Michuca Por ejemplo Al igual que Iztacalco Es un pueblo ancestral Que antecede a México Tenochtitlan O sea Ya había habitantes Se supone que previo A la llegada De habitantes De habla náhuatl En Santa Anita Ya había gente viviendo Y además de dedicarse Al cultivo Bueno A la agricultura También se dedicaban Por ejemplo A la extracción de sal Creo que se llamaba Tequesquite Y a su venta Entonces Santa Anita Siempre fue como una zona Totalmente vinculada al agua Creo que esto sería imposible Para la gente Concebirlo en esta época Porque Santa Anita Pues obviamente Está el Canal de la Viga Pero cuando Hoy en Canal de la Viga Piensan en una avenida Totalmente gris Pero si ustedes se mueven Sobre Canal de la Viga Conforme vayan llegando A Santa Anita Y más adelante A Iztacalco Que en este momento Santa Anita queda De hecho Vinculado a A la delegación Iztacalco Aunque anteriormente Eran pueblos rivales Iztacalco y Santa Anita Esta era una zona Totalmente vinculada al agua O sea la gente Eran pescadores Realmente Y eran agricultores Y tenían sus chinampas Y en la actualidad Esto se ha perdido Por supuesto Casi por completo Que el recuerdo todavía Pero conoce por ejemplo Conocen la festividad Que se supone Que es de Xochimilco La flor más bella De elegido Claro que si Bueno No proviene de Xochimilco En un primer momento Viene justamente De Santa Anita Ah en serio Pero cuando se Se entuba el Canal de la Viga Y se desecan las acequias La festividad se mueve Porque la flor más bella De elegido Fue promovida Creo que por el periódico El Universal O sea Fue en una festividad A principios del siglo XX Con carros alegóricos Y concurso de belleza De damas Y la promocionaba Creo que el periódico El Universal Entonces cuando el Canal de la Viga Se desea Y Santa Anita Deja de tener esta actividad Como de agricultura Lacustre Se mueve a Xochimilco Donde todavía Pues prosigue esto ¿No? Entonces Agradezcándolo En un tiempo récord Recorrimos toda la línea 4 Solamente tengo que decirte Gracias No, gracias a ti Benjamín Línea 3 Línea 4 Ahora sí Para la historia Registrado forever Queda completo Ya no tengo esta mácula Sí Tenías una neurosis Bien loca con eso Es que no soporto Dejar cosas incompletas Ahí está Como es el libro Que está incompleto Incompleto Imagínate Línea 1 Sin llegar a puerto Sin recibir el punto final Lo voy a hacer Lo voy a escribir un libro Debieras escribir ahorita La primera frase Para que sientas Que ya empezaste Hazlo aquí Para jugar ya Con tu mente Y tu neurosis Escribir aquí Frente a todos Ese primer La primera línea De tu primer libro Bueno no sé si sea Tu primer libro Pero este libro Que queremos hacer juntos ¿Estás listo? ¿Estás listo? Lo estoy haciendo Lo está haciendo El señor Cristian Este es un momento histórico Señoras y señores Este es un momento Que quedará para la historia Este es un momento Que si hubiera sucedido En 1901 Estaría retratado Engrabado Y se hubiera impreso En los periódicos ¿Qué dice la primera línea De tu primer libro Mi querido amigo? Un enorme mastodonte Camina sobre los prístinos Parajes del Valle del Anáhuac Un Valle del Anáhuac Sin humanos Déjame te extiendo Mi mano Déjame te digo Que es una cosa hermosa Lo que acabas de escribir Y ya Tienes la primera frase ¿Estamos de acuerdo? Es la primera frase De un primer borrador De un primer Pero no puedo empezar Por la línea 4 Tiene que ser por la línea 1 Benjamín No pero puedes empezar Hablando de la Ciudad de México Y eso sí Ahí lo estás haciendo cabalmente Un remolino de agua Arrastra una pequeña canoa A las profundidades En esa canoa Viaja dos conejos Y se pregunta ¿Qué hecho mal? ¿Ofendía a los dioses? Este hombre se encuentra En las turbias aguas De Pantitlán Donde hay un remolino Donde se colocaban banderas Para impedir A los navegantes Pasear por esas aguas Estamos en Metro Pantitlán Previamente Hace 500 años Aguas Del lago de Texcoco Listo señoras y señores Vámonos con música Esperen El primer libro De Christian Adel pronto Mientras tanto Regresamos simplemente A despedirnos No se vayan a ningún lado Esto no fue Método menos miedo Listo señoras y señores Queridos amigos Camaradas Compañeros Hemos concluido Hemos cerrado Ahora si Ese ciclo Lo que sentíamos Como una Falta Cármica Administrativa Se ha purificado Y está Listo A su disposición Ahorita como vamos En el canal de ExoSapiens Estás al día De las ediciones Y demás No Me faltan dos Ahí está Otra mácula Otra mácula Un error más A ver Un error más Bueno Benjamín Pero de los errores Se aprende Eso si Eso si Eso Esperaría que fuera cierto Para todos Señor B Vampire Guión bajo Cruz uno Dice El profe ExoSapiens Es todo un poeta urbano Espero salga pronto su libro Yo también Yo también lo espero Yo también lo espero Estamos pensando Que sea para el próximo año Sí Eso quiere decir Que tiene que estar redactado Por ahí de Marzo Abril Mi querido amigo Bueno Marzo Abril Ya con esto Este ejercicio Tráctico Lo vamos a mencionar En todos los programas ¿Te parece? Entonces Muchas gracias Myers in the house Dice por acá ¿Para cuándo? El programa de arquitectura De la Ciudad de México Bueno No sé si de arquitectura De la Ciudad de México Pero podríamos pensar en Cinco o seis arquitectos De la Ciudad de México Históricos Mario Panic Mario Panic El este El sordo Sordo Malaleno Sí Sí hay Enrique del Moral Tú tienes por ahí Algunas Yo tengo Yo tengo un Un cuñado de arquitecto Ah bueno Podríamos invitar a A hablar de Yet A tu cuñado A ese miserable Cuñado tuyo Que Que Para hacer un programa juntos Estaría chido Pero si Se puede despegar del teclado Es que es un hombre Muy ocupado Benjamín No está ocupado Está loco No está ocupado Está loco Sí 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 Camelia Salvaje Dice por acá Cerca del mercado de Jamaica Quedan unos localitos Que venden unos guaraches Bien chidos Los recomiendo Cien por ciento Invasiones Camelia Qué peso Estamos esperando tu correo Otra arquitecta Otra arquitecta Otra arquitecta Cierto Cierto Camelia Estamos esperando tu correo Qué pasó Qué pasó con eso Camelia también dice Pedro Ramírez Vázquez Es quien queda a cargo De La Construcción De los mercados Invasiones Y sabes que no me gusta de este señor En que la gran mayoría No todos Pero son iguales Todos No tienen una personalidad propia De acuerdo al barrio Pero creo que la idea un poco Sí es homogeneizar todo Es homogeneizar Pero Dejar que también el mercado Tome su propia personalidad Con el tiempo Ahí está ¿Sabes qué mercado es muy bello? Teoría chingonchona para ti Además del abelardo El mercado de Tlalpan Sí es bonito El mercado 2 de abril Que está en la Guerrero También porque son mercados Que son previos A la construcción De este proyecto De Pedro Ramírez Vázquez Ahí está El gran Zolín También dice por acá Programazo El invasiones De hoy Ahí está Me gusta mucho Cuando abordan El México antiguo ¿Para cuándo es el libro? En Malpaís ediciones Maestro Nader Pues estamos pensando En que el maestro Nader Va a entregar su manuscrito En marzo, abril Del próximo año ¿Es que voy a hacer Para joder nada más? No Entregar un manuscrito Pero así ya A mano Con piel de venado Con pigmentos naturales Mira simplemente Por el gusto de ayudarte Una vez más Por ese mal capricho mío Que tengo yo De querer ayudarte En que la gente sepa Lo genial que eres Lo vas a aceptar Lo voy a aceptar Y lo voy a transcribir Vas a ver Y con claves Así con claves De que mientras Estás leyendo Sobre el metro Estás invocando Un demonio ancestral ¿Por qué? ¿Por qué te detestas Tanto, güey? No sé Por acá dice El camarada Dice Tortas Santo Domingo Ahí está Mario Monroy Dice Amigos no FM Me ayudan con un retweet Aprende chindo Mandarín Profesora nativa De Taiwán Clase personal O grupos Ahí está Para que se preparen Para el futuro El mundo es chino Recuérdenlo bien Y por acá El maestro Mario Monroy Está ofreciendo clases De chino mandarín Viviana Olán Dice por acá Ay Benjamín Que padre Te expresas Del centro cultural Terra Roja Terraza Alguien tiene que hacerlo Mi querida Viviana Olán Y te asiste Toda la razón Es verdad Mi querida Viviana Terra Roja Terraza Un lugar hermoso Un lugar importante Un lugar en donde Pensamiento crítico Conciencia Y pensamiento comunitario Se encuentran Allá por Metro Miguel Ángel Así es Camarada Dice por acá Que centro cultural Ni que nada En el Metro Miguel Ángel Están las tortas Santo Domingo Es verdad También están las tortas Santo Domingo Son muy chidas Señor B dice Historia de los pueblos Originarios de la Ciudad de México Devorados por la mancha urbana Con arroba tu ministro Y arroba exosapiens Ahí está Mayen sin dejados Dice Fonda Margarita Niam Niam Camila salvaje Dice La palabra que buscan Es regente amigos También el gran solín Aplicó de la misma También señor B Adna Pedraza Dice Buen día gorilas Con todo lo que pasó Con Pedro Salmerón Propongo que hablen De las guerrillas en México Pues si Teníamos por ahí La posibilidad De armar Hicimos hace Un año pasado Creo Uno de revueltas Tumultos Motines y demás Secesiones Pero creo que ellos Se refieren como muy En particular Al siglo XX Al siglo XX Sí Pues hay Desde el EZLN Y para atrás Mucho 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 De que hablar Dice Viviano Land Hola ustedes Muy bien Harás un tour De las estaciones Donde espantan Ay Lo tenía que preguntar Saludos Dice Viviano Land Pues En que estaciones Espantan Pues dicen Que En Barranca Del Muerto Porque Allí arrojaban Los cadáveres De revolucionarios En la barranca Que si había una barranca De los muertos Pero bueno No lo sé Tal vez Podría ser Ahí está Señoras y señores Falta que hagamos Nuestra magnánima serie Que está planeada De las estaciones Del tren ligero Por ejemplo Por ejemplo Tenemos también pendiente Nuestra serie De Stalin Ese viejo loco Para conmemorar ¿Cuándo lo íbamos a hacer? En octubre ¿No? De hecho Creo que sí En octubre Para celebrar Para celebrar La revolución De octubre Todavía no llega A octubre Amigos Estamos A la vuelta De la esquina Bueno Vamos a hacerlo Sí Acuérdate ¿Qué era? Hasta tenía título Locas aventuras En la unión soviética Locas aventuras En la unión soviética Exactamente Por acá Por acá Por acá Señor B dice Muy buenos días A todos los días Maestro Muy buenos días A usted Con todo nuestro amor El gran solín Dice Pensé lo mismo Por acá Le mandamos un saludo A Rebol Que dice Están hablando De mi mero barrio Compañía Sigarrera Mexicana Así es Marco También dice Metro Hidalgo Está terminando Su remodelación Y hace mucho Que no venía Asalto del agua Aunque esa es rosa Maestro Arroba tu ministro Pero ambas Quedaron chidas Isabela Católica Muy oscura Pero con todo Menos miedo Trayecto amenizado Por no FM Maestro Que hermoso Que nos estés escuchando Hablar sobre el metro En el metro Que hermoso Que hermoso Que hermoso Que hermoso Jimena Pez dice Empecé a escucharlos Y pensé que era repetición De los programas Del muerto De hace meses Que bueno Que están de vuelta Saludos Saludos a ti de vuelta Camelia nomás También dice Yo soy norteña Citadina Que le gusta también el sur Pero si Casi no voy hasta allá La última vez llegué Hasta Tlau Tullegualco Con el metro Ya no se me hizo Tan lejos Abrazos Maraña dice Saludos Desde la recién remodelada Estación Hidalgo Maestra querida Saludos Saludos a ti Diablos Allíen dice Deportivo 18 de marzo Antes Metro Basílica Marco también dice No puedo creer Que ya será 28 En un par de días La noche más bonita del mundo Es algo que me encantaría Compartir con mis amigos Pero no pasará A menos que escriban A Lanoche más bonita del mundo Arroba gmail punto com Con todo menos miedo Por no FM Ahí está señoras y señores Pónganse al tiro Viene la noche más bonita del mundo Este sábado Aparentemente el maestro Exo Sapiens va a ir El maestro Christian va a ir Así es Ahí está Sunshine dice Tal vez no podamos calcular El dinero que costaría Exo Sapiens Pero si ¿Cuántos camellos? Unos 27 No mames cabrón Yo que soy tu padrote Te puedo decir Que no te bajes de 100 Bueno Un centenar de camellos Con cargados de sal Y un costal de sal Y oro Ahí está Ahí está Mario Monroy dice 9 FM Me formo con los Petit Fellas Antes de morir Porfa Históricamente los juegos Son mis favoritos Maestro No ponemos peticiones Los jueves Lo sabes muy bien Jiru dice Buen día Gorila Saludos Soy fan Indio Negro dice Divirtiéndome Mientras los escucho Les envío un abrazo Desde la salvaje Chata Colonizada Pero ratos guapa Y por ratos feas Ciudad de Guatemala Besos y abrazos Emancipadores Maestro Muchas gracias René también dice ¿Qué maneras de interrumpir ExoSappings? Yo si quiero escuchar Su opinión sobre lo de Greta Yo no quería escucharla René Lo lamento Disculpenme Vinagreta Tormix Vete a tomar un café Con él Benjamín haciendo Nuevos amigos Bueno ya saben Ya saben Viviana Dice Acabo de escuchar Su anuncio En UFM Wow Está increíble Terra roja Terra roja Terraza Ahí está Sunshine Le mandamos un saludo Toda la gente que se conectó Y estuvo conectada Muchísimas gracias Por estar aquí Diablo Sayen También dice Me parece acertado Que el libro de ExoSappings Empiece de esa manera No importa que sea La línea 4 Digo No estará junto a Muchos años después Frente al pabellón de fusilamiento Pero si está chido Pues es otro tipo de libro Es mejor Nos vamos mis queridos gorilas Hasta luego Tengan muy buena tarde Muchísimas gracias Mi querido amigo Gracias a ti Benjamín ¿Les puedo hacer un anuncio? Si Se viene mi Un nuevo proyecto Bueno no es nuevo Es la segunda parte Nuevos recorridos históricos Por nuestra bella Ciudad de México Travesías Poslacustres 2 Recorreremos nuevos Cinco nuevos recorridos Por la Ciudad de México Por rutas ancestrales Esta vez es el turno De la Calzada de Tacubaya Y el antiguo Camino San Ángel Calzada de la Piedad Calzada de Niño Perdido La Cañería de Chapultepec O Acueducto de Chapultepec Y el Paseo de la Emperatriz Recorreremos todo Paseo de la Reforma Entonces serán los fines de semana De noviembre El sábado Por la mañana Se puede en bicicleta Y se puede caminando Se puede en bicicleta Pero tienen que ir obviamente Por respeto a los peatones Ir a nuestro ritmo Ir de 10 a M De los sábados de noviembre Hasta que el cuerpo aguante Hasta que terminemos Estás bien loco con esas cosas Pero son bien bonitas Si imagínate Si tuvieras un libro Que estás repartiendo En esos momentos ¡Wow! Que cosa sería ¿No? Si Es un plus Es un plus Es un plus Importante Entonces inscríbanse Por todos los recorridos Por 12 horas de recorridos Incluso Porque llega Cuando La vez pasada Que recorrimos San Antonio Abad y Calzada Tlalpan Duró 12 horas Ese recorrido La gente no podía Parecían charros Al final no podían caminar Estuvimos 12 horas Y por todo eso Son los 5 recorridos 950 pesos Y por uno